italiano, pero con un owner y una tripulación de mayoría argentina. La verdad que además de ser mi trabajo, a pesar, o gracias a que es mi trabajo, es algo que disfruto. Volvemos, arrancamos desde el principio. Como les decía, la charla está encarada para los que están empezando en esto. Les quiero contar, no sé si decir rápidamente, porque la verdad que no se puede hacer muy rápido, pero les quiero contar toda mi carrera deportiva y cómo las cosas se fueron dando, para ver si logro generar en todos los chicos que hoy están pensando qué hacer de su vida, qué hacer después del Optimis, o si están por empezar Optimis, o Laser, o lo que sea. A ver si les damos un empujoncito para que se entusiasmen aún más. Como ven ahí, yo empecé a navegar en el club de velas a los seis años, pero a los seis años yo empecé con el barco de mi papá, que era un H-20 que se llamaba Méndigo. En realidad, durante un año, mi papá lo armó en el jardín de mi casa. Yo tal vez he tenido cinco o seis años en esos momentos, quizás siete, no creo. Y bueno, yo veía como todas las tardes cuando mi papá volvía del trabajo, se ponía a trabajar en el barco para finalmente tenerlo terminado y llevarlo al club de velas donde lo iba a votar. Y recuerdo como si fuese hoy, la verdad que a los 49 años decir que recuerdo como si fuese algo que pasó cuando yo tenía seis años, parece mentira, pero realmente fue así. Como Ricardo, que era el socio de mi viejo en ese momento, me pasa a buscar por la escuela Carrasco, que yo estaba en primer grado, a las cinco de la tarde para cuando salía de la escuela, para llevarme al club donde mi papá tenía el barco recién botado para salir a navegar por primera vez. Y bueno, esa fue la primera vez que fui al club de velas y al río Paraná a navegar en un H-20. Corrí también mi primera regata en un H-20 con mi papá, me acuerdo el timón era Miguel de Julitel, y no recuerdo quién era el resto de la tripulación. Yo iba sentadito al balcón de popa viendo por primera vez que era correr una regata. Pero a los ocho años se ve que pedí ir a navegar en Optimus. Y hoy yo digo que ocho años es la edad para iniciarse, pero yo empecé a los ocho años y a los ocho años me asusté. Me acuerdo, me encontré con otro barco que no me acuerdo exactamente de las circunstancias, lo que sí recuerdo bien que terminé yéndome de ojo, hundiéndome, achicando el barco y siendo que vas asustado y no quise volver a navegar. No quise volver a navegar hasta los 10 años prácticamente. En el Interim pasé por muchos deportes, jugué al volei, al básquet, del handball, rugby, esgrima, tenis, hice natación, que no me gustaba nada nadar, pero yo tenía problemas de respiración. Entonces era bueno que nadase. Y como a los 10 años se ve que volví a pedir navegar. Y ahí mi viejo me compra ese barco que se ve que es el Aquila. Era un barco de madera, que ahí él lo pintó todo. Yo recuerdo haber ayudado a la lijada, a la pintada. Las rayitas que se ven ahí en la popa del nombre, me acuerdo las puse yo, era cinta aisladora. Las letras eran de contra que recortaba tijeras. Todo muy diferente a lo que se hace ahora, que uno pide una rotulación y te la pega. Todo así se hacía muy a pulmón, en la familia. Pero no era que mi familia lo hacía así. Todo era así. Había mucho menos tecnología y mucho menos servicios en el río. Todo había que hacerlo uno. Y bueno, ahí atrás se ve a Cristian Noé, que era mi archirrival y que por otro lado era mi gran amigo en la época de Optimus, de Rosario de esa época. No se viajaba tanto, entonces la mayor cantidad de competencias las tenías contra tus mismos amigos, lo cual era una situación un poco rara, ¿no? Que no ayudaba en esa época a aprender a trabajar mucho en equipo. Pero de todas maneras éramos grandes amigos y rivales a la vez. Una anécdota extraña que viví con ese barco, lo cuento por si hay entrenadores escuchando y chicos que les haya pasado a ver si se identifican conmigo. Yo era muy nuevito con ese barco. Yo tenía menos de un año corriendo regatas y se hace un campeonato en San Nicolás donde se juntaron casi 100 barcos, que en esa época en la Argentina no era fácil juntar 100 barcos, porque había ido toda la flota de Buenos Aires, además de toda la flota del interior. Y estaba el equipo que iba a ir al campeonato mundial entrenando. Y bueno, en ese contexto, yo que nunca había estado en punta ni siquiera en una regata de Club de Rosario, o sea que el negro novia está ahí atrás, me ganaba siempre, Piqui Quijano me ganaba siempre y varios más. En esa regata en San Nicolás con casi 100 barcos, el día sábado yo salgo 12 y 13. Miren, pasaron 40 años y me acuerdo, 12 y 13. Y era un puestazo, estaba primero de Rosario, era increíble, yo no podía creer que lo había pasado. Y no entendía por qué, además. No había nada que yo hubiese hecho, por lo cual yo entiendo por qué no fue tan bien. Y al día siguiente, primera regata, la gano. Y bueno, ya era una fiesta, y todavía más inentendible aún. Bueno, viene la segunda y última regata del campeonato y la vuelvo a ganar. La verdad, una cosa que no puedo creer, todavía hoy no sé qué hice, cosa que no se volvió a repetir hasta un año después, con un marco mucho mejor. Pero creo que vale la pena contarlo para que lo analicen los especialistas. Sé que a Lucas González se permite escuchando, que es un entrenador con mucho conocimiento también de la mente del deportista. Hay varios entrenadores viendo esto. y está bueno contarlo para ver que ellos en algún momento, por ahí después, algún día me lo cuenten por privado. ¿Se escucha bien, chicos? Sí, Ale, se está escuchando bien. Bueno, me alegro. Recién salió con alguna interferencia, Ale. Pero es porque por ahí se ve un poco la señal, pero anda perfecto. Bueno. Sí, entonces, se escucha. Bueno, vemos alguna foto más. Yo después, ahí tuve mi primero plástico, que ahí el 1076 era el mío, el 1079 era el Gastón Guasoni. Atrás mío, tapada la cabeza mía, está el negro Noé, atrás María Sonia Baquedano, los nombres, porque toda gente que todavía sigue en actividad y seguimos viéndonos permanentemente. Tuve después en Optimus un par de buenos campeonatos con ese barco y la verdad es que la carrera se me acabó rápido en Optimus porque, como les decía, yo retomé a los 10, 11 años y yo cumplo años en diciembre. Y me acuerdo que la primera regata en marzo, con 13 años, el sábado y domingo, el sábado doblé el mástil, el viento. Y, bueno, mi papá me lo enderezó, le puso un pedazo de madera adentro para que no se vuelva a doblar. Y el día domingo volvió a soplar y se me rompió el timón. O sea, eso estaba enorme. A los 3 años yo era demasiado grande para el Optimus, así que no cabía dudas que era momento ya de dejar el globo. Y dejarlo con muchísima incertidumbre, porque ¿qué iba a hacer? En esa época no había laser, o sea, primero que no había laser 4.7 ni radial, el único laser era el laser estándar, pero no se fabricaba en la Argentina y era un momento dificilísimo para comprar un barco importado. La verdad que no estaba fácil. Y, bueno, recuerdo que un día mi papá aparece con una tabla de windsurf, y, bueno, navegué, no sé si uno o dos años en tabla, no llegué a competir, como que no me cuadraba, porque cada día que competí contra gente grande, y, bueno, no corrí ninguna regata. Navegué esperando que llegara ese barco. La verdad que otra cosa que pasaba, que, bueno, como decían, no había 29, no había el Snipe, era muy grande para nosotros. Cadet había en Buenos Aires, pero no en Rosario. O sea, era un momento difícil. Pero, bueno, llegó el laser, se fabricó en la Argentina, yo lo he tenido en esos momentos 15 años, y calculo que uno de los primeros me lo compró mi papá para empezar a navegar. Y la verdad que recuerdo como si fuese hoy la primera vez que subí un laser. O sea, me enamoré del barco el primer día que lo navegué. Que creo que no era el mío, sino que el mío se estaba comprado, y los del asticero vinieron a traer una tanda de barcos al diot. Y yo estaba ahí, y yo no sé si ya era que me habían dado el mío o uno para probar, y la sensación que sentí ese día arriba del laser cuando agarré el timón y salí planeando, es indescriptible. O sea, el día de hoy, que le recuerdo como si hubiese sido esta tarde. Y bueno, ahí, otra cosa que pasaba era que en esa época no había entrenadores de nada que no sea óptimo. Entonces era un barco nuevo sin una infraestructura de club que te pudiera ni siquiera sacar a navegar acá en Rosario, menos aún llevarte a correr un campeonato afuera, ni siquiera a San Nicolás. Pero bueno, por suerte, por iniciativa de, me acuerdo, del Chacra Garmendia y de gente de San Nicolás, de San Pedro y de Santa Fe, se hizo un gran príncipe del litoral que fue realmente muy entretenido. Y yo, ante la falta de una estructura del club, empecé a estar bastante liderado en lo deportivo por el espíritu del rugby. Mi viejo fue un gran rugbyer de toda su vida y rodeado siempre de sus amigos del rugby. Y eso es lo que a mí me enseñó mucho del espíritu del deporte, de la superación, del entrenamiento. Y como por ejemplo, cuando yo navegaba mis últimos años de Optimist, mi viejo me llegó a entrenar físicamente con el preparador físico del club universitario, que supongo preparaba rugbyers. Y bueno, esa disciplina que fui teniendo, que no era tan habitual en esa época en la vela, creo que es lo que me ayudó a destacarme mucho en la IZER. Si bien yo puedo decir hoy, contar un montón de cosas que hice y ya las van a escuchar, creo que para la época yo estoy con muchos recuerdos de todo lo que hice en la IZER, que siento haberlo hecho con mucho esfuerzo personal y sobre todo que me estaba formando, si bien yo en ese momento pensaba que estaba siendo lo más importante que me iba a pasar en la vida, hoy puedo decir que yo todavía me estaba formando como deportista. Y en esa formación, el club de velas tuvo todo que ver con lo que yo aprenda a navegar con la cantidad de entrenadores que fui teniendo en el Optimis, pero después fue como decía el rugby o mi familia y a través del rugby que me dieron la disciplina y el espíritu deportivo que hoy es más fácil que se lo pueda dar cualquier club náutico a los chicos, que en aquella época no lo era. Y uno pasa del Optimis a otro tipo de bar que era una edad crítica, adolescencia, cambio a la escuela secundaria y yo además fui al Politécnico. Para los que no saben, el Politécnico es una escuela de doble escolaridad que depende de la universidad, realmente es muy exigente, pero era una escuela técnica y que nos enseñó mucho a razonar. Y la realidad es que hay una complementación muy importante entre la vela y la escuela porque la vela es un deporte absolutamente técnico y además de que a mí siempre me gustó leer y mi primer libro de mi vida fue un libro de táctica de regata, el aprender física bien entendida como te lo enseñan en un colegio como ese, geometría, son todas cosas que la verdad que yo estoy convencido que ya en ese entonces en mi adolescencia me ayudaron mucho para aprender, para ser un buen deportista, un buen navegante. En el láser, como les decía, hice una buena carrera, ese de Gran Prix del litoral que había, lo gané los 4 o 5 años que lo corrí, fui campeón argentino y sudamericano junior, siendo junior fui subcampeón sudamericano senior y un día llegó el hito que creo que me llevó a mí al deporte internacional que fue un campeonato mundial de láser, en realidad era un campeonato mundial de la IRU, International Jotting Racing Union, lo que hoy es la Sailing World, que se hacía en láser estándar en 4-20 y Windsor. Yo creo que marcó muchas cosas en mi vida y una parte de esto el otro día me lo hizo ver Ramiro Caris cuando me escuché esta misma charla cuando la di en otro club. Ahí empezó a gestarse un sentimiento de amor a la institución, al Club de Velas muy grande y es porque sentí que mi participación en Australia, si bien fui con mi viejo y nadie más, hubo un gran compromiso de la institución, sus socios, sus directivos para que yo pueda ir ahí. El campeonato no se había publicado en la Argentina un aviso de regata ni de campeonato ni de un selectivo, la realidad es que en Buenos Aires no había en ese momento una flota de láser junior, entonces la autoridad nacional, que en ese momento era el Joclo Argentino no la FAI, no había organizado ningún selectivo. Y hago un paréntesis y lo quiero aclarar, no porque quisieron, como se dice, cagar a los del interior, la verdad es que no, eso nunca hay que pensarlo y yo jamás en 49 años sentí que nadie de Buenos Aires ni de ninguna parte del mundo haya hecho algo para perjudicarme. Simplemente que a veces y sobre todo en esa época las comunicaciones no eran los de ahora entonces por desconocimiento no se sabía que había una flota de láser junior en Rosario o en el Grand Prix del litoral y menos que había un flaco de 16, 17 años que ya medió un metro 90 y que podía andar bien en láser estándar. Y bueno, ese desconocimiento hizo de que haya quedado en un cajón ese aviso de regatas y la verdad que no sé cómo nos enteramos que estaba ese campeonato y ahí entre mi padre y las autoridades del club consiguieron que se pudiera habilitar al club de velas para organizar el campeonato el campeonato selectivo. Entonces, bueno, el club hizo ese campeonato selectivo con vinieron chicos de Mar del Plata a correr lo recuerdo y bueno, por suerte lo gané y no lo gané fácil. Me acuerdo, Christian no me cortó un huevo ganarle porque habían hecho tanto para que yo pudiera ese campeonato mundial que si no se van a hacer activos creo que me mataban y yo no hubiese quizás llegado a todo lo que ahora se van a ir enterando que hice. Y bueno, una vez clasificado me acuerdo de la Mumy Sein de la comisión de regata cuando el último día hizo la bandera que no había más regata respiré profundo y digo, creo que iba adelante por dos puntos nada más. Y bueno, volver al club y ver cómo íbamos a Australia. Era un momento difícil de Argentina en el año 88 económicamente muy difícil. Mi papá si no fue ese año fue por ahí que tuvo que cerrar la fábrica que él tenía y en ese año y en ese año o el año siguiente con una extraordinaria visión de cómo iba a seguir mi futuro él creó todo Vela que fue la primer fuimos los primeros brokers de embarcación de veleros del interior del país y digo que fue una visión porque yo en este campeonato que finalmente quedó segundo me hice muy conocido acá en el ambiente en Rosario y empecé a agarrar un amor a la actividad enorme y con eso él encontró que yo podía navegar compitiendo y por otro lado podíamos ganar dinero de algo tan relacionado a la regata como era la venta de veleros y la venta de velas entonces como una aclaración y me gustaría y Ramiro si yo después no me voy acordando de esto te pido porque me voy a recordar es interesante que escuchen los chicos de qué fui viviendo o cómo iba ganando el dinero para poder ir haciendo todo lo que yo hacía porque para hacer una una relación entre el deporte y la vida profesional me parece que eso es importante entonces acá cuando mi viejo estaba cerrando una fábrica y todavía no nos habíamos transformado él nos había transformado en comerciante de la náutica en esa transición surge este campeonato y el club de velas además de haber hecho la elección se pone al hombro la el tema de conseguir el dinero para que yo pueda viajar o sea se movieron se está escuchando veo que tengo conexión inestable se escucha pero estaría bueno que hay varios como Flor Cristina Cacho Sara Ariel Pato y Daniel que apaguen las cámaras son los que vi que tienen las cámaras prendidas que las apaguen así por ahí podemos escucharte un poquito mejor porque por ahí se corta un poco bueno querés que hable más de espacio o eso no es un problema la otra vez en una de las charlas que estaba cuando hablaba más de espacio era mejor pero por ahí probemos que apaguen las cámaras Ariel Picate Ariel Gutiérrez Cacho y me parece que ya estamos bien bueno como como les estaba contando en ese año año 87 no ese fue año 87 en tiempo récord porque la selección se pudo hacer muy cerca del cierre de la inscripción del evento hubo que empezar a buscar el dinero para ir a Australia a Sydney y allá mi viejo por suerte tenía un gran amigo de él el Gordo Silvestre que nos recibió en su casa y bueno el club de veras buscó sponsors subsidios y la verdad que yo no le sabría decir de dónde salió todo pero bueno pudimos viajar mi viejo y yo y fue largo el viaje fueron como 20 días quizás más y era mi primer campeonato internacional yo había corrido hasta ese entonces creo solamente ese sudamericano en Mar del Plata cuando tenía 15 años y todavía no había ido ni siquiera un sudamericano fuera de Argentina y bueno con la alegría de ir pero también con el miedo yo no hablaba inglés mi papá tampoco había que ir a Australia así que que allá estuviera el Gordo Silvestre y su familia era una gran tranquilidad y la verdad que me encontré con una sorpresa enorme yo llego ahí una flota de los mejores de cada país y yo volaba la verdad que andaba muy bien había solamente un canadiense que se puede decir que por ahí era un poco más rápido que yo y Rod Davis se llamaba pero nada que ver tiene con Rod Davis que después fue nuestro entrenador de la zurra y corrí un campeonatazo y pasando la mitad del campeonato estaba peleando el primer puesto con Rod Davis y ahí tuve una experiencia que me marcó muchísimo que fue una protesta en esa época era obligatorio protestar si había incidentes y a mí se me una sobreposición interna un griego se mete por adentro a nada dentro de la boya ya estábamos claramente entre las 12 esloras y bueno me toca la popa y había un juez cerca y yo pensé que no se había visto entonces yo lo protesto después resulta que después no había visto nada protesta en inglés obviamente yo no me supe defender bien no me supe plantear bien y bueno perdí la protesta y con lo cual perdí la chance de seguir peleando el campeonato contra Rod Davis creo que en ese momento pasé a estar cuarto quinto en la clasificación y la verdad fue yo recuerdo una de las noches más tristes de mi vida lo mal que pasé ese día esa noche me levanté la mañana siguiente con un dolor de cabeza tremendo pero bueno no sé de dónde saqué la fuerza y a seguir peleando y bueno sería el último día del campeonato con posibilidades de estar segundo y corrí un regatón el último día y quedé segundo y ahí fue que bueno terminé un campeonato triste de alguna manera pero pero bueno volví a Rosario estas son aunque me parezca mentira son las únicas dos fotos que tengo de todo el campeonato mundial de Australia que quedé segundo no era lo de ahora casi no había esto son fotos de un fotógrafo obviamente fotos de papel en ese momento no eran fotos digitales había que compararlas casi no tengo registro de mucha parte de mi vida deportiva y este mundial que si hoy se corrió un mundial de estos te juntás 100 fotos en un día bueno de 20 días de estar ahí tengo solo estas dos fotos pero bueno había que volver y cuando vuelvo me encuentro con eso con un aeropuerto de Rosario con toda la gente que me ha ido a recibir con después el Panatron Club me nombra el mejor deportista de la ciudad después la provincia me ponen una terna junto con Poppy Larrauri y Lati Gokoshi para ser el mejor deportista de la provincia en ese momento Poppy Larrauri que hoy es un amigo había corrido Fórmula 1 ese año y Lati Gokoshi había salido campeón mundial de boxeo ese año obviamente fue para Lati Gokoshi la medalla de oro pero bueno fue un honor para mí con 17 años estar ahí en el podio con ellos pero lo más importante fue lo de la izquierda lo de mis amigos toda la gente de la Náutica de Rosalina de los dos clubes que había en ese momento porque éramos solo el Jotti y el Club de Velas gente que tampoco era de la Náutica también estaba ahí y me llevaron a pasear por la ciudad de una caravana me llevaron a ver este 8 a un reportaje y después al día siguiente me invitan a una cena de reconocimiento con la comisión directiva del club y cuando llego al club resulta que había 200-300 personas ayer era una mega fiesta bueno son momentos que cuando los vivís a los 17 años obviamente te marcan te marcan para siempre y otra cosa que acá olvidé olvidé mencionar que lo decía en la diapositiva anterior la aparición en esa en esa campaña en esa preparación para el mundial en ese momento el presidente del club era Amaro Rocal que creo que es el que no creo no estoy seguro que es el que se puso al hombro y siempre voy a estar muy agradecido toda la movida que se hizo para juntar los fondos y hacer todo lo que se hizo para llevar a ese campeonato y por ejemplo el primer cartel que hubo sobre el paseo ribeleño con publicidad fue en el club de velas y fue el Sporman que era la casa de deportes la que puso un cartel ahí para que el club pudiera comprar el pasaje para que yo viajara el mundial y Omar además me presenta a Turi Turi fue mi preparador físico desde entonces desde el año 86-87 hasta que yo llegué a la Copa América y cuando volví hasta que yo llegué a la Copa América hasta los Juegos Olímpicos del 2004 y de hecho creo que cuando volví a la Argentina si no recuerdo mal seguí entrenando un poco más con él en ese momento cuando yo lo conozco a Turi hubo un feeling muy grande entre los dos y no era un preparador físico nada más él me preparó preparó mi mente para hacer un deportista de alto rendimiento y cuando hubo que aprender a trabajar en equipo ya lo van a ver un poco más adelante también él tuvo mucho que ver con formar un equipo por primera vez se le formó un equipo para hacer un partido en un campeonato de alto rendimiento bueno ahí como ven ya estoy arriba de un fin porque cuando estuve en ese mundial en Australia nació la inquietud de un juego olímpico hoy hoy los Juegos Olímpicos se ven por televisión todo el mundo ve los Juegos Olímpicos en esa época la realidad yo tengo el recuerdo que salvo que uno se interesara no los Juegos Olímpicos no se veían como ahora y quizás por eso yo no no tenía ese bichito de ese sueño hasta que fui a ese mundial y bueno en ese mundial lo conocí también a José María Van der Plot que era el entrenador del equipo olímpico de fin español y había sido el entrenador en Seul 88 de José Luis Doreste que había ganado la medalla de oro en fin y José Luis me vio como navegaba en Australia y me dijo por qué no no hacía una campaña para representar a la Argentina en fin en esa época no hacía falta ganar la plaza cualquier país que tuviera alguien competitivo podía pedir la plaza y se la daban entonces en el año 90 me propuse ir a a Barcelona las olimpiadas iban a ser en el 92 y compré con mi viejo compramos ese barquito que está ahí que le pusimos el nombre de Todo Vela que era el nombre de nuestro negocio y había viajado a vivir sabía vivir a Barcelona Claudio Di Marco que Claudio navegaba yo navegaba con él en su bar con el Áncora en Holland 30 y Marcelo Manciardi no me acuerdo de dónde a través de su padre que estaba en el Comité Olímpico conseguimos él consiguió un pasaje para que yo podía ir a Barcelona entonces le escribí una carta a José María Van der Plot y me fui no teníamos fax no teníamos obviamente mail escribí una carta la verdad que nunca recibimos respuesta a la carta de él que pedía Benítez pero bueno el año me había invitado así que subí al avión caí a Barcelona y llego caminando a la base del equipo Olímpico y José María se sorprende de verme y yo me agarré la cabeza tenía 18 años 19 años estaba por primera vez habido Europa y José María me dice ¿qué haces acá? yo te escribí una carta para que me consigas el barco por la invitación que me habías hecho el año pasado uy bueno sí te voy a conseguir llamame a la noche le puedo decir el miedo que me agarró estaba en Europa por primera vez por suerte en la casa de Guillermo cosa que tenía control estaba controlado estaba apoyado anímicamente pero bueno faltaban 15 días para que empezara la Proolímpica y bueno tenía que conseguir todo pero bueno José María me llama a la noche o yo lo llamo a él no me acuerdo y me dice que me había conseguido un barco gratis por eso no tenía plata para pagar un barco pero si yo sabía trabajar la fibra de vidrio porque necesitaba hacer algunos arreglos me dijo dónde comprar la fibra de vidrio y me fui hasta Vilasar en tren con el bolsito llegué me encontré con un barco que había que laminarle los anclajes de lavadrizadores y taparle una agujera en la proa me hice todos los arreglos y me fui navegando han sido 15 millas con el fin solo de Vilasar hasta hasta Barcelona hasta el puerto en ese momento era el puerto comercial había que entrar con el fin al mismo puerto que entraba a los buques porque el puerto olímpico se estaba construyendo y bueno y ahí hice mi primer intento olímpico ¿cómo venimos con la internet ramar? estamos bien Ale viene bien ahora nos está cortando Gonza se está encargando de silenciar y apagar la cámara de por ahí gente que se va sumando y que cambian a veces de participantes y vamos bien viene bien buenísimo bueno así que así llegó mi primer experiencia de intento de olimpismo en este barco que era completamente nuevo la primera vez que iba a navegar con otro fin al lado fue ahí en Barcelona en esa foto que se ve ahí porque todo vela de este lado estaba en Rosario pero no había ningún fin en la Argentina navegando en ese momento así que la primera vez que no había con un fin al lado fue ahí y tengo la anécdota divertida de eso es que segundo tercer día de regatas yo con mi barco arcaico y una vela que daba asco estaba marrón tocó una regata de calma con corriente y me salió Rosarino de adentro borde a la derecha al muelle al espigón donde había menos corriente y gano la regata de punta a punta no lo podía creer a nadie y ahí me acuerdo cuando llegó a tierra estaba el dueño del barco y él y Van der Plos que era el que le había mangueado el barco para mí ellos no se dieron cuenta que yo estaba escuchando y José María le dijo viste que era bueno el pibe no te mentí porque se ve que le había mangueado el barco con alguna condición y la verdad que yo era un inexperto total y bueno ella salió de la galera gracias a a nuestro río Paraná me adelanté volvamos para bueno nos dejo la foto pero que pasó después después hubo un campeonato panamericano en La Habana que iba a haber fin y la federación decide que si hiciera la selección de laser yo navegaba en laser el fin era un intento navegaba corría todas las reatas en laser y al fin me subía cada tanto entonces la FAI dice que la selección de laser iba a servir para seleccionar al laser y al fin el primer laserista que pesara más de 80 kilos y que pudiera conseguir un barco para ir a La Habana iba a ir a La Habana y bueno Francisco Campero creo que sí seguro ganó la selección yo quedé segundo y yo pesaba más de 80 kilos entonces me tocaba conseguir un fin más o menos competitivo porque yo tenía en Rosario no servía para correr un panamericano y bueno conseguí que Nelson Hila de Porto Alegre me prestara un barco y ahí fui con mi Renault 12 a buscar el fin cargué el fin de 150 kilos arriba del techo del Renault 12 y lo traje de Porto Alegre a Rosario embarcamos después yo fui a Buenos Aires lo embarcamos en el container y allá fue el fin hasta La Habana y tuve mi primera experiencia panamericana de la cual no tengo ninguna foto lamentablemente como se darán cuenta los más chicos en esa época no había celulares y viajar con una cámara de fotos que tampoco tenían el tamaño de la que tuvieron las cámaras de fotos hasta hace unos años eran unas cosas enormes era un problema viajar con una cámara de fotos así que no hay registro de casi nada de lo que yo hice en mi adolescencia o en mi juventud de toda esa juventud 20 años tenían el 91 pero bueno tuve mi primera experiencia panamericana formar parte de una delegación nacional uniforme éramos 309 deportistas desfile inaugural lizamiento de banderas himno en las premiaciones estar todo el día vestido con los colores de tu país es algo movilizante muy movilizante y la verdad que la regata me fue mal la verdad que en esa época tampoco yo sabía analizar tanto como luego fui aprendiendo por qué me fue mal seguro fueron un montón de cosas seguramente pero la experiencia de haber ido a mi primer a mi primer panamericano valió y valió mucho pero por otro lado como me fue mal y con algunos que los que corrieron ahí yo ya había corrido el año anterior en Barcelona y vi que estuve más lejos de ellos en Cuba que en Barcelona como que sentí que en un año más de que yo tenía arriba del fin no había progresado todo lo que había que progresar yo decido que no quería ir a las olimpiadas del 92 porque no tenía no tenía nivel y quedaba un año para los Juegos Olímpicos y no tenía posibilidad de conseguir dinero de poder ir a hacer campaña afuera en la Argentina no había fin tampoco había cómo comunicarse con mucho con los brasileros a ver si en Brasil se podía entrenar era un mundo diferente donde todo era por carta hablar por teléfono era carísimo recién surgía el fax no todo el mundo lo tenía era otra cosa y la verdad que no tuve en ese momento la fuerza de voluntad o como decir los Juegos de encarar algo e ir a Barcelona y la verdad que creo que fue un error grande creo que fue un error grande y esto va a salir cuando seguimos en esta charla el 2004 porque digo que eso fue un error grande pero en ese momento yo sentí que para ir a un Juego Olímpico había que tener nivel para pretender hacer algo bueno para el país que ir por ir no era mi filosofía y bueno decidí no ir pero sí con esa filosofía quería ganar una medalla panamericana y la verdad que estaba cansado de navegar solo y fin no iba a ver a los panamericanos ya para el Laser yo estaba muy pesado o para hacer una campaña de serie en Laser entonces y sobre todo porque estaba cansado de navegar solo y por porque yo ya tenía esas ganas enormes de hacer algo más por el club armamos con dos amigos con Alejandro Anoel y Diego Rudoy una tripulación y con Turi como entrenador para representar a la Argentina en los Juegos Panamericanos pero bueno había que conseguir un lightning había que entrenar aprender a navegarlo entrenar conseguir nivel ganar los selectivos ahí es donde como decía antes Turi tuvo una participación muy importante en la formación de equipo Turi había sido entrenador de rugby por ejemplo y bueno no solamente nos entrenó físicamente sino nos formó como equipo y creo que todo el club de vela fue un equipo una cosa que me encanta contar es que por ejemplo en pleno invierno nos encontrábamos Ale, Diego Turi y yo en el club salíamos a correr y Turi en bicicleta después hacíamos gimnasio a la mañana temprano los fines de semana y llegábamos todos transpirados para ir a desayunar al club al restaurante y había un mozo que era boxeador que se apasionaba con el deporte que nos esperaba con el vestuario caliente la ducha prendida con agua caliente para poder secarnos la transpiración y poder desayunar para después salir a navegar o sea el mozo del club estaba con nosotros en ese momento con nuestra campaña me dijo ahora entiendo por qué querés tanto al club la verdad que el club yo creo que somos todos no es un edificio una caleta una pileta del club somos la gente que lo componemos y estas cosas que yo fui viviendo en mi vida son las que hacen que creo me hacen creer de que un club y los socios del club son indispensables para que los chicos sean verdaderos deportistas porque todo eso que yo tuve la suerte de vivir fue fundamental para lo para llegar hasta donde yo seguí hoy y obviamente no es fácil y por ahí tuve la mala suerte por muchas cosas de estar en Rosario pero la buena suerte por muchas cosas de estar en Rosario y bueno la mejor de todas es esto de que en Rosario en una época donde yo me digo como pionero no había habido títulos internacionales o sea todo esto iba generando un interés muy grande quizás hoy es difícil que se repitan estas cosas con semejante intensidad pero creo que tenemos todos que en todos los clubes tenemos que hacer sentir a los chicos lo mismo que yo fui sintiendo en mi juventud porque es lo que te marca para siempre y te hace un apasionado del deporte bueno volviendo al lightning para no ser muy larga logramos el objetivo logramos ah una anécdota más acá vale la pena el espíritu del deporte corremos una selección para ir al campeonato norteamericano de lightning clasificaban dos con todos los gastos pagos porque era el presupuesto que había como parte de la preparación del equipo argentino de lightning para los juegos panamericanos que iban a ser en Mar del Plata como iban a ser en Mar del Plata había presupuesto importante y corremos una selección en Buenos Aires y la gana Martín Costa y quedamos segundos empatados en la tripulación que timoneaba Gaby Bostrom y nosotros quedamos empatados con él por lo que decían las instrucciones de regata el sistema de desempate lo ganábamos nosotros y por lo que decía el reglamento de la clase lightning el sistema de desempate lo ganaba Gaby la comisión de regata publica los resultados y lo da ganador a Gaby y nosotros convencidos la realidad no conocíamos el reglamento de la clase lightning nunca lo habíamos leído la parte del desempate y si habíamos leído las instrucciones de regata obviamente cuando nos sorprendemos de que nos ponen terceros hacemos un pedido de reparación y primera cosa que plantean que el pedido de reparación iba a ser tratado el día miércoles y ahí como personas del interior tripulación del interior dijimos nos quieren cagar quieren que hacernos venir ahora el miércoles a Buenos Aires solo para una protesta pedimos que la traten en el mismo momento nos dijeron que no pero que no nos preocupemos que era una cuestión administrativa que no vayamos el día jueves a la mañana llamó por teléfono y me dicen no no se trató porque tienen miedo de que haya una apelación y como ya el campeonato norteamericano está muy cerca si lo apelan puede ser de que no haya un resultado oficial antes que haya que viajar entonces le pasaron el caso a la autoridad nacional para que el comité de apelaciones lo resuelva directamente otra vez que pensamos los pendejos del interior de Buenos Aires no quieren cagar bueno llega el día de que se reúne el comité de apelación y el comité de apelación informa a la mañana siguiente de que se había dado el curso al pedido de reparación y se habían modificado los resultados y que la tripulación clasificada era la Alejandro Cosa y bueno gran alegría y ahí es donde digo ven que muchas veces uno cree que a la gente alguien los quiere perjudicar y la realidad es que la gente se equivoca y a veces perjudican a unos a veces a otros pero yo nunca repito en mi carrera deportiva he notado una animosidad de nadie de ningún lado contra la gente del otro por ser de otro lado y lo más lindo de todo un rato después me llama Gaby Bostrom les cuento Gaby Bostrom North Ice Argentina yo en ese momento vendía velas Softat de Argentina y ya éramos competencia entre paréntesis comercial y competencia en el lightning para ir al norteamericano y al panamericano me llama Gaby y me dice Alejandro te felicito transmitiré felicitaciones a tus compañeros en buena ley van a ir ustedes al campeonato como ya estaba muy cerca de la fecha yo no me había quedado tranquilo y ya tengo el barco alquilado tengo el auto reservado ya con la otra tripulación le paso los datos llamalo a Martín para compartir con él el auto y estos son los datos de que me va a alquilar me iba a alquilar el barco ya tiene una seña esa seña usa la voz después cuando pueda me da la plata de lo que yo ya puse y que le vaya muy bien la verdad que fue un gesto que lo repito cada vez que tengo la oportunidad porque no sé si son normales es de buen caballero y deportista hacerlo conocer y bueno fuimos a ese campeonato norteamericano y ahí con Ali Diego nos terminamos de formar como equipo convivimos creo que 30 días aprovechamos de hacer un poco de turismo y empezaba yo por primera vez a disfrutar de ser parte de un equipo grande si no siempre era en el barco yo solo viajando yo solo turía en el gimnasio pero navegando siempre estaba solo y bueno ahí con Ali Diego la verdad que lo disfruté muchísimo y fuimos hablando bueno en ese norteamericano había 100 barcos quedamos entre los 10 primeros ganamos dos regatas venía promisorio después volvimos a la Argentina ganamos una selección durísima la verdad durísima y llegamos a los Panamericanos ahí Alejandro se fue hasta Chile con su camioneta para traer ese barco que es un barco más competitivo que habíamos conseguido en la Argentina mientras Diego y yo nos encargábamos de otras cosas Ale se cruzó la cordillera con su camioneta se trajo el barco el club siguió bueno ya para este entonces teníamos apoyo oficial las velas las compró la federación el alquiler del barco también lo pagó la federación y éramos parte de un equipo un equipo nacional de vuelta como lo que yo había vivido en en La Habana pero esta vez con intenciones de ganar y la verdad que ganar se nos hizo imposible pero estuvimos hasta el último día con chances de salir plata y finalmente quedamos bronce de vuelta en el momento es medio una decepción pero después con los años o con los meses cuando te invitan a los colegios a dar charlas te invitan las autoridades a un reconocimiento por tu participación empezás a valorar el logro y sobre todo empezás a valorar todo el trabajo que se hizo para llegar a esa medalla acá en la foto de la derecha estoy abrazado con el que está detrás que es Alberto Zanetti que era el jefe de delegación y el demás a la izquierda el más cabezón es Guillermo Parada y lo menciono porque ahí nos conocimos con Guille y Guille es el timonel y team leader el skipper y el alma mater de la zurra así que imagínense que si nosotros nos conocimos en ese Panamericano en el 95 la trascendencia que le tengo que dar a eso y la realidad soy sincero no lo había visto así hasta hasta hoy que fui repasando la foto de esta presentación y lo vi a Guille ahí digo pucha ahí empezó mi relación con Guille y yo en ese campeonato no me acordaba pero Guille me lo dijo un par de años después unos cuatro años después que yo en ese momento o un año después le dije si si en el Alexia alguna vez te hace falta alguno teneme en cuenta y bueno un día me tuvo en cuenta acá vamos a mechar un poco con con la otra actividad que fui haciendo paralelamente como yo les contaba yo vendía velas y eso te mantiene navegando en barcos grandes yo vendía velas vendía realmente vendía mucho era porque me tomaba muy en serio el trabajo de no solamente que tenga las mejores velas posibles sino además de eso principalmente armar las tripulaciones de poner a punto los barcos de navegar yo en los barcos entonces tomé contacto con el idiotin de los barcos grandes muy temprano yo creo que 17 años 18 años ya estaba corriendo en barcos importantes de Rosario como les decía había navegado en el Áncora en el Áncora hubo un año con Carlitos Rodríguez con los dos Dimarco uno que es el que me recibió en Barcelona Omar Barrocal que ya le dije es uno de los que me ayudó mucho con el presidente del club con Marcelo Apanchalardi otro que me ayudó mucho con ese barco ganábamos ganábamos un año Paraná-Rosario Rosario-Buenos Aires Buenos Aires-Morralplata y Marralplata-Punta del Este ganamos todas las regatas de ese año que corrimos las ganamos y no era o sea yo iba a aprender me acuerdo corrí con Pedro Llanote una regata aprendía mucho de Carlitos Rodríguez y correr en el barco grande también me hizo por ahí conocido un poco en Buenos Aires y ahí la foto de la derecha es con el príncipe Felipe hoy rey en una copa de rey porque ya en el año 93 me invitan a correr en una copa de rey con un barco de Buenos Aires con el Chenque esa fue mi primer copa de rey acá a la izquierda estamos en otra copa de rey pero ya con tripulación argentina perdón Rosarina ahí estamos con Juan Carlos y la tripulación de un barco la habíamos llamado Diswick Rosario y la foto de la derecha es en el Max Plus en el Max Plus yo corrí la regata Río en ese mismo año 93 y la ganamos y acá hay una anécdota que vale la pena contar cómo caía el Max Plus la realidad es que un día de diciembre cerca de navidad yo salí a entrenar con el laser y cuando se me cortó el viento fui al banco de arena que en ese momento estaba frente a Robin a descansar un rato y había un solo barco que era el Don Nino y éramos en total seis personas y nos ponemos a charlar no sé si estamos tomando mate y el Don Nino recién recién llegaba a Rosario lo había comprado Raúl Antonini en Mar del Plata y le digo Raúl ¿por qué no corremos a Punta del Este la regata del 2 de Enero? en ese momento la regata se hacía ese día yo creo que era la regata del ICO y no la del ICO en ese momento había dos regatas separadas si no recuerdo mal y y bueno me dice pero no recién traigo el barco de Mar del Plata yo no lo justamente si venís de Mar del Plata debes tener todo para ir al mar aprovechemos dice ¿y te parece? si me hasta te vendieron el barco con velas buenas y dice bueno y otro problema y la tripulación y miro así éramos seis y dice ¿de cuánto hay que correr tu barco? y me dice seis de siete bueno mira acá somos seis y tu hijo siete y la verdad que miro así y nunca habíamos navegado juntos los seis que estábamos ahí en el banquito de arena esa tarde y salió una regata y corrimos y corrimos y nos fue muy bien creo que quedamos segundos en la regata a día a Punta del Este y estando y estando ahí en Punta del Este en el Mueche estaba el Max Plus después de que termina el campeonato ese viene la regata del Ica llega el Max Plus con la regata del Ica y un día estaba en el Mueche yo con Mariano y desde el Max Plus Alejandro Krauser que es el pelado que está en la otra vara chifla y así de una manera media como violenta dice flaco ustedes dos ¿saben navegar? y yo me digo sí ¿por qué? dice no porque ahora termina este campeonato y viene la regata a Piriápolis y nos faltan dos tripulantes no quieren correr y nos miramos con Mariano y claro el Max Plus en ese momento es el barco más nuevo junto con el Califa 3 y dijimos sí claro ¿cómo no? y la realidad yo si no me acuerdo más ya teníamos que volvernos a Rosario pero con Mariano nos miramos y nos quedamos y nos quedamos para correr en el Max Plus a Piriápolis corrimos a Piriápolis y cuando estamos cuando volvemos de Piriápolis me dice che vamos a correr en febrero a Río de Janeiro ¿querés correr Alejandro? y yo mirá había armado un viaje a la Patagonia en bicicleta tengo todo armado y me voy a ir a la Patagonia con Ale Noé y digo con Ale y Cristian Noé y yo pero sí sí quiero quiero bueno y ahí está y fui a correr a Río de Janeiro y ganamos esa regata o sea fíjense a veces por estar por estar ahí por haber hecho eso por haber ido por haber tenido no sé el ángel de decirle a Raúl de correr a Punto Este con el Don Nino y ese día salí a pasear por el Mueche como se fueron dando las cosas y terminé no corriendo sino ganando la regata arriba otra etapa también de mis primeras regatas en Buenos Aires en el Fortuna 2 que había venido a Rosario en un viaje de difusión de la escuela naval ahí conocí a Marcelo Goyenechea que era el comandante y después me tocó una regata fue una linda etapa también donde empecé a navegar en barcos grandes en serio después cuando se construye el Fortuna 3 estuve como skipper del barco encargado en realidad era el encargado de entrenar tripulación militar para poder navegar el barco ya fue otro lindo proyecto que bueno por las vicisitudes de la Argentina y de las Fuerzas Armadas que se hizo por la mitad del proyecto los objetivos que se tenían no se pudieron cumplir en su totalidad pero bueno fue una linda experiencia sobre todo yo disfruté no sé si digo disfruté pero creo que fue muy muy educativo para mí tener contacto con las Fuerzas Armadas vivir de adentro la disciplina la la autoridad de mando el orden el trabajo profesional como lo hacen ellos fue algo que me sirvió mucho en mi vida acá estamos corriendo en ese año algún año fui como parte de tripulación este año fui de táctico creo que corrí dos o tres circuitos en el Fortuna 3 y acá hay otra linda anécdota para contar muchos de los que están en la banda ahí colgados creo que están escuchando esta charla este fue otro tipo de proyecto que se dio como les conté antes habíamos corrido un par de copas de rey en barcos diferentes y si bien ya habíamos corrido con un barco de Rosario con tripulación Rosarina en un momento surge la idea de hacer un proyecto grande de Rosario y no un design de los barcos chiquitos más importante y por otro lado había en Rosario gente con ganas de ir ya habíamos participado con de Rosarinos en dos o tres años diferentes y ya se conocía que la copa de rey era un muy lindo campeonato y surgió la idea audaz loca intrépida de ir con un barco de 53 pies la realidad es que el Rosario de barco más grande que había en ese momento era de 42 pies y después seguía otro de 36 y nadie tenía experiencia en un barco de ese tamaño si bien es un barco de crucero regata no tan difícil de navegar era una ballena enorme y no teníamos la experiencia salvo yo que había navegado de fortuna en esa época había navegado de fortuna 2 todavía no existía de fortuna 3 era toda una empresa poder armar la logística y después poder navegar el barco sin romper nada o sin rompernos nosotros o sin romper otro barco en una flota de 60 70 barcos como en la Copa de Reyes o 120 mejor dicho pero bueno estaba ese barco en alquiler y de pronto éramos 13 rosarinos y bueno y hubo audacia de tomar la decisión de hacerlo y después hubo un preciosísimo trabajo de formación de equipo y por eso es que lo cuento porque tuvimos que juntar a 13 personas absolutamente heterogéneos yo creo que antes de esto hasta entre muchos de este grupo había no sé si mala onda pero había un tipo de prejuicios o por lo menos estábamos muy lejos de ser amigos pero había un objetivo que era la Copa del Rey y hacer un buen papel los pedidos eran ir participar sobre todo divertirse no romper nada y en lo posible hacer un buen papel y ahí era un gran desafío yo hice un playbook de maniobras del barco con fotos del barco porque nunca lo había navegado con fotos de la cubierta sobre todo pude hacer un playbook de maniobras que lo imprimí uno para cada tripulante y salíamos a entrenar o en el Tumacho en el Dolina que son barcos para nueve tripulantes pero de alguna manera nos arreglábamos para que se pareciera en algo la maniobra lo que iba a ser en este 53 pies nos juntábamos una vez por semana a cenar y repasábamos las maniobras con el playbook y sobre todo no me acuerdo si dos o tres veces por semana nos juntábamos con un preparador físico el Colorado Sani que había armado por estado físico de cada uno cuando iniciamos dos o tres grupitos que al mismo tiempo trabajábamos en forma diferenciada generalmente en el Parque Urquiza y así yo creo que han sido cuatro, cinco, seis meses que repasábamos las maniobras leyéndolas en el papel navegábamos cuando podíamos en el Tumacho en el Dolina y nos juntábamos a entrenar físicamente llegó la hora de viajar la mayoría eran dueños de barco entonces acostumbrados a no hacer nada en general tenían marineros en sus barcos en Rosario bueno acá llegamos a a Palma de Mallorca y con 36 grados de temperatura del sol todos dirigiendo el fondo del barco después fue el barco al agua salimos a navegar entrenamos no creo que ya hemos tenido más de dos o tres días de entrenamiento y se larga la primera regata y la verdad es que yo tenía mis dudas de que iba a pasar cuando tuviéramos quizá el spinnaker rodeado de barcos del mismo tamaño en una boya y bueno llegamos bastante bien a la primera boya derivamos subió el tangón subió el spinnaker se infló el spinnaker todo perfecto y yo dije misión cumplida ahora a divertirse el trabajo ya está hecho la verdad que fue un lindo proyecto el cual me siento muy contento porque se logró todos los objetivos de navegar bien de armar equipo y de hacernos amigos que el día de hoy perdura el grupo de whatsapp del Rosario Intrépido las juntadas varias veces en el año y un muy lindo espíritu que se logró por ese trabajo que después se trabajaron esos seis meses pero después vale decir que el Rosario Intrépido participó no en esa copa de rey sino en dos copas de rey más en definitiva este barco navegó con este nombre en tres copas de rey en el año 99 llega el llamado de Guille Parada como les decía antes en el cual me dijo Cheo una vez me dijiste si me hacía falta alguien en el equipo de la Alexia le llamara y bueno llegó el momento llegó el momento de poner cada vez más argentinos en la tripulación no hace falta gente grande de tamaño y bueno me llamó y obviamente le dije que sí y ahí llegó el momento donde por primera vez iba a navegar no solamente con todos los gastos pagos sino volvía con algunos pesitos para poder ayudar a mi vida ¿no? yo seguía vendiendo velas seguía vendiendo barcos y ya no tenía más ningún proyecto en clase monotipo o sea estaba navegando solo en barcos grandes y la Alexia es ese preciosísimo barco de Alberto Roemers que navegamos 20, 21, 22 personas depende de la regata con el cual corrimos muchísimas regatas y hablamos de Fasnet en el año 99 Giraglia Mundial de Maxi Tri Golfi Mundiales de IMS y muchos de esos campeonatos tuvimos muy buenos resultados ganamos muchas regatas ganamos muchos campeonatos la verdad que fue para mi fue no solamente el inicio del profesionalismo por haber cobrado sino por por ver lo que era una estructura profesional era como digo 22 personas a bordo y un montón en tierra colaborando una vez me acuerdo hicimos tres semanas de internamiento en Barcelona y dormíamos en un hotelito más o menos chico arriba de Barcelona y el hotel era prácticamente todo para el barco había que ir al barco con cuatro o cinco camionetas de ese tipo furgón era toda una cantidad de gente enorme y bueno la primera vez que formaba parte de un equipo de esos y navegaba en un barco de ese tamaño y además con grandes navegantes argentinos por primera vez tomaba contacto con grandes navegantes del mundo para el Alexia se contrataban tácticos famosísimos de Copa América que tripulantes de Copa América y muchos argentinos nos fuimos aprendiendo de ellos y algo hermoso que hizo Guille y la familia Roemers es que en los proyectos en la medida que se pudiera cada vez fueron incorporando más argentinos con lo cual nos fueron dando la posibilidad de perfeccionarnos y de aprender mucho y bueno y hoy el Azurra tiene un porcentaje de argentinos mayor que de extranjeros y Guille siempre me decía che ¿por qué no vas a los Juegos Olímpicos? y yo siempre decía no ya para mí ya fue para mí ya fue y no conté algo yo también intenté el del 96 si bien no navegamos mucho en el año final del 95 cuando terminan los Panamericanos de Mar del Plata Alberto Zanetti me invita a hacer campaña olímpica en Star en realidad era una campaña olímpica bastante light desde lo que era navegar fue muy sacrificada para mí desde lo físico porque yo venía de terminar el Panamericano con 90 kilos y Alberto pretendía que yo corriera los Juegos Olímpicos con 115 kilos y tenía que correr la selección tenía 6-7 meses para la selección en la cual tenía que pesar 110 y después si clasificábamos tenía unos meses más para aumentar otros 5 entonces en el Senar y Turi me hicieron el plan de alimentación y entrenamiento físico que fue realmente durísimo y la realidad es que yo subí de 90 a 110 kilos en 6 meses ahí fue donde cambió mi contextura física afortunadamente porque yo antes no era fuerte a partir de ahí pasé a ser fuerte y si yo no hubiese sido fuerte Guise nunca me hubiese llamado para no ganar el año Alexia así que de ese punto de vista fue recontra positivo pero la verdad que fueron 6 meses muy duros donde mi vida era comer lo que era necesario comer para desarrollar masa muscular y entrenar en el gimnasio y descansar era todo lo que hacía eran 2 sesiones más o menos cortas de gimnasio en el día a la mañana y a la tarde comer dormir la siesta y trabajar lo indispensable en la venta de los barcos y viajar los viernes a Buenos Aires al mediodía para entrenar allá viernes a la tarde sábado y domingo y fue durísimo la verdad que fue muy duro y cuando fuimos a la selección yo la verdad que sentía me sentía que íbamos a clasificar o sea yo había hecho un esfuerzo muy grande Alberto tenía experiencia en estar de sobra yo tenía toda la ilusión de que íbamos a ir y no era infundado estábamos haciendo las cosas bien corremos un campeonato mundial en Río de Janeiro que nos fue razonablemente bien como único campeonato preparatorio no era lo que se hicieron después las campañas olímpicas serias donde ya van a ver un poco de eso y en ese en ese selectivo eran dos fines de semana terminamos el primer fin de semana el sábado bastante bien el domingo creo que ganamos la primera regata estábamos primeros y la segunda la segunda regata del domingo Alberto se rompe el meñisco llegamos de esa regata mal creo que usamos la línea pero no me acuerdo ni en qué puesto y Alberto pobre volvió llorando de dolor tuvo que subirlo con la grúa en el club si no recuerdo mal y bueno no me acuerdo si se operó esa semana o la semana siguiente pero no pudimos correr la segunda parte de la selección y bueno obviamente nos quedamos sin la posibilidad eso fue una decepción muy grande como les decía lo cual hizo que yo ya para el 2000 había había bajado los brazos y bueno no había ido en el 92 por decisión propia y en el 96 donde sí quise ir no pudimos entonces para el 2000 no había intentado nada seguían los tiempos difíciles en la Argentina pero bueno en el 99 empecé a navegar en Alexia con lo cual empecé a viajar mucho y Guise me decía se me decía ¿por qué no los Juegos Olímpicos? ¿por qué no los Juegos Olímpicos? y bueno en el 2000 acá está la foto de Serena Amato yo recuerdo haberla visto a Serena ganar la medalla cruzando la línea de llegada en Sydney en la cama a la madrugada en mi casa lo mismo de Camao lo mismo de Javier Conti Juan y la verdad que con una emoción enorme ver como tres argentinos ganaban medallas me hicieron llorar de una manera desconsolada y esa misma esa misma noche tomé la decisión de iniciar una campaña olímpica para ir a los Juegos Olímpicos de Atenas al día siguiente ya en esta época obviamente había internet y las cosas eran infinitamente más fáciles yo ya había conocido mucha más gente por todo lo que había viajado yo viajaba a Europa a correr las regatas en el Alexia o sea ya la cosa era bastante más fácil yo todavía no tenía una familia todavía no tenía una novia no estaba casado y tomo la decisión bueno me empiezo a comunicar con brasileros para ver si en Brasil había alguien con intención de hacer una campaña olímpica seria como para hacer equipo y entrenar juntos no era lo mismo tener que ir a Brasil a entrenar con un equipo brasileño que tener que ir a Europa para todo el año y algo buenísimo que Alejandro Yrigoyen me invitó a contarme me invitó un día a su velería y me contó todo lo que había que hacer todo lo que ellos habían hecho con Javier Conti y Juan de la Fuente para lograr no solamente ir sino ganar la medalla en Sydney me facilitó todas las planillas de Excel las planillas de organización las planillas de entrenamiento me abrió la cabeza en un montón de cosas me reuní con Alejandro Clos que era el coordinador de la federación y bueno le hago el planteo este a mi familia a mi papá y a mi mamá fundamentalmente y a Turi y me pongo a buscar recursos y bueno como ven esto era año 2000 y así empezamos buscar recursos fue dificilísimo el que me apoyó desde el primer día y hasta el último y fue el único que tuvo esa constancia fue Carlos Carmendi al Chacra con la bordería a votar luego incorporé en el equipo también a Bubi Cabañaro el club de velas la verdad que una campaña olímpica no la puede pagar un club obviamente yo nunca pretendía eso pero el club de velas me dio trabajo como coordinador deportivo entonces ahí ya por lo menos tenía un sueldo y era una actividad cuyos tiempos eran manejables para hacerla compatible con la campaña olímpica fue imposible seguir consiguiendo sponsors privados pues nos agarró la devaluación la crisis del 2001 la devaluación del 2002 cualquier cosa que pudiera poner una empresa en pesos redundaba en nada para lo que era una campaña olímpica que había que gastar en euros pero bueno pasaron muchas cosas en el interín y una acá esta foto que por ejemplo esta foto es en el lago de Igarda hice amigos en el lago de Igarda un lugar maravilloso para entrenar entonces yo podía ir a entrenar ahí viviendo en casa prestado ahí Martín Flores me entrenó unos 20 días cobrándome muchísimo menos a lo que le hubiese cobrado cualquier otro después también cambié de entrenador y me pasé a entrenar con Marcelo Zaguer que también vivía en el lago de Igarda entonces podía vivir en su casa y con el equipo gasilero hice muy buena onda Yoka Joe Signorini era el que tenía la intención de ser el olímpico pero tenía que ganar una selección en su país ahí hay alguien dibujando habría que sacar eso por favor no sé si el coordinador lo puede hacer Gonzá píjate si se puede hacer algo queda puesto entonces como les contaba con el equipo brasilero eso prácticamente pasa a ser parte de ese equipo y por ejemplo el galpón que se ve ahí atrás a la puerta a Bordeaux es el galpón de Lilian fabricante de Star en el lago de Icomo pero que era la base del equipo olímpico brasilero y yo mi barco lo tengo arriba del techo desauto alquilado lo podía guardar todo el invierno en ese lugar desde ese lugar a veces el trailer salía el trailer brasilero salía llevando también mi barco y no había condiciones yo iba a Brasil entrenaba en Río de Janeiro con Yoka a Yoka le venía bien para tener un barco al lado y a mí venía bárbaro también y además compartíamos mucho la logística se hizo con todo lo que me ayudó Alejandro explicamos la parte física la parte técnica y una linda anécdota que me ayudó mucho acá tengo anécdota con Luca De Gotti mi primer campeonato con un barco que yo era aquí lo Luca De Gotti Luca De Gotti era el fabricante el dueño el astillero de esos barcos Luca me me encuentra una mañana en el club del Arenal en Palma de Mallorca previo a un campeonato y me dice vos sos el argentino que te quiero un barco si si Luca que tal mucho gusto que haces acá loco habla muy así Luca es italiano pero habla ocho idiomas y muy a la manera que tiene enfrente si tiene un argentino habla tipo argentino si tiene un español algo español lo que haces acá con lo que está pasando en tu país marzo del 2002 igual yo tengo mi sueño olímpico y no puedo dejar de hacer todo lo posible las cosas están jodidas allá pero bueno yo voy a seguir me dice pero yo vi en la televisión anoche que agarraron un camión con ganado y carneaban las vacas en la ruta y la verdad que me morí de vergüenza y y le expliqué que el norte argentino era muy pobre y que había que bueno que 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 pasaba ahí que yo vivía en Rosario que Rosario Buenos Aires era otra cosa pero bueno me moría de la vergüenza la verdad bueno bueno si precisás algo Alejandro no dejes de contar conmigo ya nos vamos a seguir viendo como que me abrió la puerta a que me iba a dar una mano en algún momento y bueno en esa época yo dormía en hoteles que no tenían internet no existía la computadora los teléfonos los smartphones tampoco no tenía muchas posibilidades de ver noticias de Argentina pero bueno no me acuerdo cuándo me enteré que el famoso camión que se que asaltaron y le robaron tiraron las vacas y las carneaban en la ruta había sido en la entrada a Rosario frente al barrio Las Flores a 15 kilómetros de mi casa esa fue la presentación con Luca De Gotti y después van a ver la trascendencia que tuvo también Luca De Gotti en carrera bueno la campaña olímpica la hice con muchos sacrificios pero con grandes muchos sacrificios económicos pero con grandes placeres placeres de conocer gente de trabajar para lo que a uno le gusta de seguir aprendiendo cada día de este deporte y avancé mucho más en la preparación la campaña olímpica me exigió no solamente la preparación física al cual yo ya estaba habituado sino a planificar de otra manera a prepararme psicológicamente ahí donde intervino Bubi Cabañaro además tenía que navegar lo que se podía en Rosario pero tratar de navegar y competir mucho afuera mucho viaje afortunadamente la mayoría de esos viajes lo podía compartir con regatas con el Alexia muchas regatas por ahí tenía 10 días una semana entre una regata de Alexia y una regata de Finn en un momento el jefe del short crew de la Alexia me daba trabajo empecé alijando el fondo del barco pero me quedaba trabajando para ganar algunos dólares más y tener más plata para la campaña olímpica y bueno logré vamos primero a contar cómo logré la chance olímpica había tres posibilidades de clasificación la primera clasificaba en solo 8 países obviamente en esa yo ni participé no tuve plata para ir a ese campeonato mundial segundo mundial clasificatorio era el mundial de clases olímpicas en Cádiz donde empecé mal y fui mejorando mucho y quedé la última regata la gano del campeonato fue un regatón y a pesar de haber ganado esa última regata que fui el primer país no clasificado quedé a nada tres, cuatro puntos en una flota de cien barcos no clasificar por lo cual yo seguía sin apoyo oficial yo no iba a recibir apoyo oficial hasta tanto estuviera clasificado entonces ya iban dos años y medio tres años de campaña sin clasificarme sin apoyo y en el interín conozco a la que hoy es mi señora entonces ya además de tener mi campaña olímpica también tenía un proyecto más de vida con mi mujer en medio de todo eso muere mi madre otro golpe duro que me une mucho con mi actual mujer y entonces ya pensando perdón me casé me casé en el año en el año 2002 en plena campaña olímpica donde yo jamás pensé que ni siquiera me iba a poner de novio porque tenía toda la cabeza puesta en los Juegos Olímpicos bueno apareció la mujer de mi vida y no podía dejarla pasar así que afortunadamente mi mujer era lo que es y me bancó todo eso y me acompañó desde el primer día y la verdad que no dejé de hacer nada en este deporte porque ella me lo haya impedido y bueno estando estando no clasificado llegamos al último año el mismo año 2004 un campeonato europeo en la Rochelle donde ahí como dicen había que poner toda la carne en el asador Ale Ale fijate porque la gente está pidiendo si pueden borrar dibujos dejar de compartir el video la foto y volverla a compartir a ver si se borra lo que se dibujó dejar de compartir y ahora volverla a compartir muy bien muy bien ahí está fue el coordinador el que perjuso es muy bien está bien estamos bueno entonces para que se dé una idea a los chicos que tienen intención de campaña olímpica y todavía no investigaron de qué se trata y el nivel que hay que lograr y el nivel lo bien que hay que estar de la cabeza del físico de todo ese último campeonato clasificatorio que yo tenía fue un viaje que duró dos meses y pico empezó con el campeonato de princesa Sofía en Palmas y yo en Ieres Francia y después había que ir a La Rochelle ahí con una optimización de recursos increíble con la ayuda del equipo brasilero con la buena disposición de mi entrenador con el auto de mi entrenador con un gomón que mi entrenador consiguió súper barato y con lo poco que me cobró él me acompañó al Sofía me acompañó a La Rochelle me acompañó también a Ieres con gomón con todo y en Ieres alquilamos un departamento cómodo para que cada uno tenga su habitación me acuerdo haber llevado hasta la almohada de mi casa yo me llevé la almohada de Rosario ese viaje todo tenía que estar perfecto contraté meteorólogo por primera vez en eso había un meteorólogo que era de ahí de La Rochelle que Juan Cuyun ya me dio el contacto en una época que tampoco era tan fácil por lo menos no estaba en mi posibilidad conseguir un meteorólogo para una clase olímpica bueno con todo bien el objetivo no podía no cumplirse y lo cumplimos o sea faltando una o dos regatas yo ya estaba clasificado era el mejor país que iba a clasificar y terminé siendo el mejor no solo el mejor argentino pero también fue Julio Sobraia que era entrar en ese campeonato no solamente fui el mejor argentino sino fui el primero de los cinco países que ganaron la plaza ahí y entonces ahí sí ya tuve un poco de ayuda oficial para quedarme en Europa hacer un viaje a Europa largo donde entrené mucho en el lago de Higarda ocurrió un campeonato más y después ya fui a Atenas a los Juegos Olímpicos y los Juegos Olímpicos pasaron como un flash en mi vida ahí hay otra esperanza argentina la verdad que quedó solo en una esperanza yo diría que fue un sueño incumplido como dice el de la izquierda el sueño del pibe eso sí refleja que ya no tan pibe era el sueño del pibe cuando era pibe y ya tenía 30 años perdón 33 años pero bueno foto con Shinobir y camao la bandera momentos inolvidables y sin embargo de lo que no tengo muchos recuerdos es de esta parte la parte de las regatas yo no corrí bien porque solamente una regata buena fue una regata de viento que quedé tercero y que no era mi condición pero muy último momento porque salió un subsidio último momento pude comprar un mástil nuevo al cual yo le tenía mucha confianza por mi mástil con el cual hice toda la campaña era demasiado duro entonces pude comprar un mástil más blando y la verdad que en los días que estuve ahí no fui capaz de de ver si era mejor el mástil nuevo o el mástil viejo pero las velas nuevas estaban cortadas por el mástil nuevo entonces poner el mástil viejo con las velas nuevas no iba a ser no me animaba no iba a quedar bien y el mástil nuevo era demasiado blando pero bueno y nunca pude probarlo de suficiente no supe yo cómo hacerlo no tuve el método de trabajo para hacerlo no digo las posibilidades las posibilidades me las tendría que haber dado yo pero bueno no fue posible tampoco tenía un entrenador en el agua como para que me pudiera dar una mano a llevar dos velas al agua el mismo día entonces era todo bastante complicado y viví obnubilado por lo que es un juego olímpico por la vicia olímpica por el comedor por estar con todas las estrellas del deporte mundial por estar de vuelta vestido con toda la ropa de Argentina viví disfruté como nada toda esa parte y la parte de las regatas quedaron como les digo hasta recuerdo poco por eso vuelvo acá a la de 92 donde yo estoy seguro que si yo hubiese decidido ir en el 92 los hubiese aprendido quizás si la podía aprovechar en esos Juegos Olímpicos quizás quizás me hubiesen hecho un deportista olímpico con más posibilidades de hacer mejores papeles de todas maneras viviéndolo a la distancia ya hubo 49 años el sueño estuvo cumplido y eso el haber hecho la campaña olímpica aunque yo no hubiese corrido los Juegos Olímpicos y esto quiero que quede claro a todos los chicos jóvenes aunque yo no hubiese corrido los Juegos Olímpicos todo el proceso si bien en el momento pudo haberme parecido duro lo disfruté viviendo a la distancia lo disfruté muchísimo yo hoy si tuviese ese edad lo volvería a hacer aunque después no vaya a los Juegos porque se aprende mucho se conoce mucha gente se navega se navega las mejores regatas que puede haber en el mundo y eso es eso ya lo vale aunque después uno no tenga el día de la decisión final a ver si uno va o no va al juego te toque no ir todo lo previo vale vale la pena hacer les decía que esto me dio me dio una oportunidad muy grande de vuelta quizás un poco de casualidad ahí ahí estamos el último día fue este día fue el día de la premiación de Santi y Camado que ganan bronce ese día a la mañana no tengo registro de fotos pero yo fui al estadio de fútbol con mi mujer y vimos la final de fútbol donde Argentina gana y yo con esa remera me mandé dentro del campo de juegos y di a vuelta olímpica con la selección argentina al mediodía nos juntamos con mi mujer con el hermano con el hermano de Santi con el cuñado de Camado con Marianito Galarza un gran tipo y si no recuerdo mal hicimos un asado en la playa mirando la regata en la cual Santi y Camado ganan la medalla y a la noche vamos a la premiación y vemos por televisión como Argentina gana la medalla de oro en básquet y la noche anterior habíamos ido a ver la semifinal donde Argentina le gana a Estados Unidos al básquet todas esas vivencias son absolutamente impagables inolvidables como decía antes la Villa Olímpica ahí estamos parte del equipo de vela con las leonas y una panorámica de lo que es el restaurante ahora que el restaurante olímpico es una cosa absolutamente indescriptible hay puestos para comer las comidas de todos los países comidas típicas habituales de todos los países que participan en un juego olímpico muchos olímpicos van vestidos con trajes típicos la verdad que una vivencia preciosa esta es la noche que la selección de fútbol fue a comer a la Villa Olímpica ellos no vivían con nosotros pero fueron una noche y se armó una fiesta divina la verdad que tuvieron una onda espectacular y la Villa parecía Argentina sacamos esa foto con todos ellos ahí está mi holanz en el medio bajo y muchos está hasta Tevez Quiri González Lucha y Mar y todo el equipo de Vela acá está Tevez estamos con los tres rosarinos Lucha ayer y acá llegó esto sin buscarlo llegó lo que jamás soñé y por qué sin buscarlo eso es la Copa América para los que los que no la reconocen la Copa América a ver yo compraba las revistas de Vela cuando era chico para ver los barcos que corrieran la Copa América para enterarme de algo acá a la calle Córdoba llegaban las revistas italianas y primero las compraba mi papá y después me las compraba yo porque no había internet ni nada de eso pero la Copa América no era ni siquiera un sueño porque estaba el tema de las nacionalidades el profesionalismo jamás a mí se me hubiese ocurrido ni fue un objetivo mío estar en la Copa América pero antes de los Juegos Olímpicos cuando yo estaba en ese entrenamiento final antes de de las Olimpiadas en el lago Digarda se me acerca Luca Devoti ese que me había me había dicho lo de las vacas en la ruta y me dice Alejandro voy a ser skipper de un barco de Copa América un equipo de Copa América en serio Luca vos nunca navegaste en barcos grandes tengo entendido dice no no yo nunca nunca navegué en un barco de 9 metros y como que vas a ser el skipper de un Copa América en el lago Digarda va a haber un equipo que va a representar a Italia que está formado por el Chircolo de Vela Garniano o sea Digarda y quieren hacer un equipo liderado por mí porque soy el único olímpico en la actualidad que me conocen y quieren que yo lo lidere y yo les presenté un proyecto donde la tripulación la vamos a formar con muy poquitos veteranos de Copa América y con la mayoría de olímpicos que yo designe y a vos obviamente no te voy a designar porque ganaste una medalla en la Atena saliste 21 en la Atena no era ninguna medalla pero yo vi todo lo que vos hiciste desde ese día que te conocí que te conté yo lo de las vacas hasta el día de hoy para llegar al juego olímpico y todo el esfuerzo todo el trabajo toda la seriedad que le pusiste conocí a una buena persona me ayudaste cuando tuviste que ayudar para llevar los barcos al mundial del Brasil conocí a una persona que si va a hacer un poco del esfuerzo que hizo para llegar a los Juegos Olímpicos parte de ese esfuerzo la pone para mi equipo de Copa América yo lo quiero en el equipo de Copa América bueno me dejó helado y de pronto bueno como que se me resolvía el dilema de tanta gente que termina una campaña olímpica y dice y ahora que porque salvo Santi que siempre tiene una más lo normal no es tener una una olimpiada tras otra es todo un tema y más a mi edad ya tenía 33 años y ya había visto que para el barco era grande ya tenía mi mujer y ya íbamos a querer tener hijos y bueno y apareció esta oportunidad de la Copa América y me dice mira tenemos unos contratos que miralo eso no lo vi lo dice el abogado del equipo miralo que te parece se lo va por un abogado y bueno ya faltaba fíjense que yo fui a la a la olimpiada habiendo firmado un contrato para hacer una Copa América que lo resolví en un día sin sin haberlo buscado nunca me acuerdo que me dijo mirá yo tengo un abogado amigo ah no Marcelo Zaguier entrenador cuando le muestro el contrato me dice mirá yo tampoco sé nada de derecho el contrato estaba en italiano yo no sabía italiano y menos de derecho entonces Marcelo me presenta un abogado que también había dado en fin y me voy al estudio y me dice mirá el contrato es una locura si esto cae en un juzgado se van a reír si algo te cierra lo que te van a pagar firmalo a mí me recontracierra lo que me van a pagar pero si me vaya gratis también voy así que bueno firmé y bueno y ahí empezó el proyecto Copa América terminados los Juegos Olímpicos volví a Rosario con el contrato ese pensando que yo volví a jugar los Juegos Olímpicos en agosto pensando que a principios del 2005 iba a tener que ir a Italia a empezar a entrenar y llego a mi casa y a la semana me llaman que tenía que estar en cuatro días en Sicilia para empezar a entrenar en un barco que ya tenían en Palermo así que de vuelta es como que no pude disfrutar mucho en la Argentina el haber logrado el Juego Olímpico ¿no? conseguí y además iba a tener que empezar a disfrutar mi vida de casado porque yo estaba casado pero vivía viajando y bueno iba a llegar el momento de estar con mi señora y ni siquiera tuve que salir corriendo para Palermo y mi mujer se volvía a vivir conmigo resolvió todo lo que tuvo que resolver en Rosario en uno, dos, tres meses y bueno ahí fuimos los dos juntos a Italia bueno el equipo era el Piu 39 como me ven estoy ahí en proa mi puesto principal en el barco me faltó decir Luca De Botti me dijo una cosa más que me dijo vos tenés experiencia en barcos grandes sos olímpico y navegaste en el Alexia o navegás en el Alexia si bien no tenés experiencia en Copa América tenés experiencia en barcos grandes y muchos de los que van a estar con vos en el equipo no van a tener ni siquiera experiencia en barcos grandes así que la verdad que lo que yo hacía en el Alexia muchas cosas sirven porque la dimensión del barco era más o menos parecida pero mi puesto en el barco de Copa América empezó siendo el del Mástil el número tres no tenía nada que ver con mi puesto en el Alexia pero la verdad que me encantó y después me pusieron también como posible suplente en otros puestos lo cual estuvo buenísimo navegar en estos barcos era realmente duro físicamente muy duro físicamente y la Copa América es muy dura físicamente navegar un barco de Copa América es hacer fuerza desde que subís hasta que te bajás y a la mañana arrancás el día con entrenamiento en el gimnasio después de desayuno en la base de trabajo después preparar el barco un grupo preparábamos el barco otro grupo preparaba las velas después los 25 todos juntos cargar las velas en el barco salir a navegar 4, 5, 6 horas volver bajar las velas cuando es bajar las velas es mucho trabajo las velas son pesadísimas y se llevan un montón de velas entre las que llevas a bordo y llevas en el bote se llevan un montón de velas y después reuniones y ya se te hace casi de noche si no hubo mucho viento tenés que ir de vuelta al gimnasio si hubo mucho viento podés te quedar reparando cosas porque siempre se rompe algo en estos barcos piensa que uno va desarrollando el barco y cosas nuevas todo el tiempo entonces mucha prueba mucho invento que hay que hacerlo hay que desarrollarlo diseñarlo y construirlo en el lugar de trabajo o son jornadas larguísimas intensísimas con esfuerzo mental y físico muy grande y mental porque hay que dar lo mejor de uno y además hay muchas presiones hay suplentes en cada puesto todo el mundo quiere ganarte el puesto nunca tenés asegurado que vas a competir o no por otro lado tampoco hay que lo echen porque se gana buen dinero y dejar de ganarlo sería una cagada muy grande la verdad fue una experiencia importantísima y ahí ahí es donde aprendí les diría una frase que yo siempre digo entre la Copa América y el TP52 yo aprendí más de este deporte que todo lo que había aprendido desde que empezaron a ganar en Optimus hasta que participé en un juego olímpico puede sonar una exageración es decir que yo en 25 años aprendí menos que en los últimos 15 y la verdad que sí en los últimos 15 aprendí más que en los primeros 25 cuando uno está en un equipo profesional de estos o el mismo del TP52 el nivel de exigencia el nivel de tus compañeros los accesos a herramientas tecnológicas que uno tiene no lo tenés por lo menos no lo tuve yo en una campaña olímpica hay equipos de otros países que sí lo tienen obviamente olímpicos como Santi sí lo tienen pero no todos no es lo normal entonces de pronto estar en este en este ambiente de la Copa América fue fue algo importantísimo en mi vida las imágenes que se pueden tener en la Copa América estaría muy bueno tener mostrar videos pero sería muy largo esperemos que la cuarentena no dure mucho más pero si se llega a extender y todos están aburridos y hoy no se cansan de mí otro día podríamos hablar más largo y tendido de la Copa América inclusive y me gustaría también muchísimo hablar de la zurra de lo que hoy de lo que hace ya 13 años es mi vida ahí me tienen haciendo fuerza con una cara de que no puedo entre los puestos donde derroté fue también en la burda yo terminé corriendo el primer round robin lo corrí había pasado y cómo fue sí en las regatas de flota nosotros tenemos un accidente se nos rompe el mástil y uno de los chicos se lastima un dedo y cuando empezamos el primer round robin dice que se lastima el dedo el que hacía el que hacía el traveler entonces él no pudo correr el primer round robin y pasé yo al traveler y en algún momento hacía la burda acá estamos entrenando porque en los entrenamientos eso de Luca estuvo muy bien cuando si bien él me dijo tu puesto va a ser el mástil el número 3 era el que ponía sacaba el tangón estaba mucho en el grinder me entrenó también un poco en la burda y un poco en el traveler y bueno y justo se lesiona el traveler así que el primer round robin lo corrí en el traveler y el segundo round robin estaba recuperado y lo corrí en mi puesto de 3 alternando con con un compañero que era Danilo en los barcos eran en las velas eran enormes enormes el tangón ese larguísimo que se ve ahí era mi responsabilidad que lo pasaba de lado a lado era yo en algunas mañuelas se pasaba levantando el tangón del palo y en otras se le pasaba desconectándolo del mástil tirándolo para atrás y llevándolo de vuelta para adelante pobre de mi cuando no se trababa el contramantillo la brasa quedaba trabada en algún lado porque además de llevar semejante tangón había que llevar la fricción de algún cabo era de terror pesadísimo yo que tengo un recuerdo de los más grabados de todo esto era el cansancio quedaba dormido en el sillón del living me despertaba como a las 3 de la mañana iba caminando sonámbulo a la cama vivía dolorido varios meses después que terminó la Copa América un día pude decir hoy no me duele nada sufrí algunas lesiones no tantas pero sufrí algunas sobre todo tendinitis y esto es parte del show de la Copa América después del Ron Robin después de todo los Louis Vuitton arts y llegó la Louis Vuitton con todo un espectáculo un desfile dentro del puerto de la Copa América realmente la Copa América es un espectáculo que acá no es conocido pero en Europa sobre todo en Italia hay muchos fans de la Copa América y nosotros éramos un equipo italiano entonces también teníamos mucha prensa acá está el accidente que yo les contaba donde se nos cae el mástil la verdad que fue una cosa horrible porque nosotros teníamos un solo mástil bueno y acá el barco alemán ese que tiene el 1 y 1 con malas ahí se ve como con con su mástil nos toca el nuestro yo tengo un cartel de internet inestable Rama ¿está bien y escuchando? si Ale se escucha bárbaro me alegro y la vamos preguntando avisás y cuando cuando te parece correcto que los chicos puedan ir preguntando en el chat algunas cosas no sé cuánto vayan preguntando vayan preguntando porque esto termina ya con la Copa América de TP52 si quieren si les interesa si no se durmieron hablamos otro día dale dale vamos a vamos a ir proponiendo andar terminando andar redondeando lo de la Copa América no sé cuánto falta y ya que vayan haciendo preguntas buenísimo Rama ahí tuvimos este accidente donde se nos rompe el mástil miren acá como se quiebra la verdad que éramos un equipo pobre teníamos un solo mástil nuevo el otro era un mástil de la edición anterior de Alingui entonces un mástil no competitivo al tener este accidente en las regatas de flota previo a la Louis Vuitton X perdimos toda posibilidad de hacer algo bueno de todas maneras tampoco era que íbamos a poder entrar en semifinales ni mucho menos esto de la Copa América es un hermoso show un negocio para muchos y salvo para algunos magnates que lo toman como una pasión y un desafío ganar la Copa para muchos otros es hacer un negocio nuestro equipo era nuestros dueños eran de estos los que querían hacer un negocio y nunca consiguieron la cantidad de dinero suficiente para poder hacer un proyecto deportivo y competitivo y además era un negocio para ellos entonces entraba poco dinero de parte de los sponsors que conseguían y ese poco dinero una parte se usaba para la parte deportiva y no alcanzaba y otra parte se la guardaban entonces bueno se hizo lo que se pudo pero es otra otra gran experiencia y donde uno ahí pasé a ser profesional en serio o sea ahí durante tres años viví para navegar todos los días de mi vida o por lo menos todos los meses estaba disponible para navegar para entrenar ahí uno pasa a ser un empleado de una empresa y en lugar de ir a una oficina o al shopping a tener un negocio vas al gimnasio y a entrenar aprendí a hacer de todo como se ven ahí estoy colaborando con la reparación del mástil acá nos pregunta John Pivicios ¿qué consejo le daría para los que están saliendo del limpismo para insertarse al mundo laboral de los barcos grandes? qué difícil porque como yo no sé decirte que la tuve fácil pero sí tuve la gran suerte de que yo pude cerrar esa posibilidad con el equipo de Copa América antes de ir a las Olimpiadas por haber tomado relación con Devoti antes y no perdamos de vista de que yo ya navegaba en el Alexia entonces ya tenía mi actividad previa yo salí del olimpismo yo entré al olimpismo cuando yo ya estaba insertado en el yachting de barcos grandes entonces la pregunta de Chompi no es algo que yo pueda responder por mi experiencia personal y alguna vez ya me la han hecho y no es algo de fácil respuesta porque sí estoy seguro que para insertarse en el yachting de barcos grandes hay que hacer experiencia en barcos grandes así que por lo pronto lo que puedo decir a Chompi o a alguien algún argentino es que empiece a navegar sobre todo buscar navegar en barcos de Buenos Aires donde hay barcos más con más tecnología con mejores tripulaciones y mejores barcos que acá y las regatas son más parecidas a las regatas en serio y no regatas en la corriente porque la verdad que todo lo que yo navegué gracias a las velerías sobre todo son las que te conectan muchas veces con barcos de sus clientes todo lo que yo aprendí navegando en Buenos Aires me sirvió mucho y bueno después seguro Chompi se hizo un montón de amigos conoce mucha gente en todos estos años que se dedicó a las campañas astroolímpicas gente en Europa me refiero o quizás en Estados Unidos y cuando pase toda esta pandemia y Dios quiera que la parte económica que va a ser un problema no destruya el yachting en el mundo en los próximos años y que ese yachting se siga moviendo pueda usando sus conexiones tratar de que lo inviten y al principio uno va por el pan Chiracocca como se puede decir y después si uno si uno es buena persona si uno es serio si uno es responsable si si uno es respetuoso de las personas si uno es respetuoso de las reglas si uno es respetuoso del compañero y del rival si uno se se acostumbra a las organizaciones y es parte un engranaje de organización y no traba esos engranajes sino que los ayuda a girar se puede llegar y hago hincapié en todo esto último que dije quizás más importante que saber leer el viento donde va a venir la próxima racha o ser un rápido timonel porque la realidad es que insertarse como timonel como trimmer no es fácil hay que insertarse en donde uno pueda y por lo que a uno le den y ahí se buscan buenos deportistas pero sobre todo buenas personas bien Ale acá Rafael Kremenevsky no sé si lo pronuncio bien dice ¿qué consejo le daría a alguien que sale de Optimis en Rosario en qué categoría seguir? a ver depende mucho del físico que tenga de las posibilidades que tu club te dé y cómo qué flota hay en tu ciudad como yo les conté antes yo lo único que tenía era la posibilidad del laser hoy creo que es más fácil viajar a Buenos Aires hay más barcos en Rosario también a mí me a mí me llegó tarde el navegar en equipo creo que estaría bueno a alguien que sale de Optimis salvo que sean apasionados al laser como lo fui yo a mí me hubiese gustado también empezar a navegar en un barco con tripulación antes es más a mí me gustaría que los chicos aprendan a navegar en un barco con tripulación y que después corran regatas en el Optimis pero bueno eso es bastante difícil en la Argentina pero yo no no descartaría que si de pronto sale de Optimis junto con otro amigo que crea que se puedan llevar bien buscar un barco para navegar de a dos me parece muy interesante y que quizás eso también si vos te formás de adolescente en un equipo quizás te facilite la inserción de la que después de la que antes preguntaba Chompi un poco eso si quiere ahondar y me quiere dar algún dato más para especificar un poco más en su posición con todo gusto mientras lees otra pregunta la puedo contar este edificio se hizo especialmente para la Copa América del 2007 que corrí yo Velas y Benz en Valencia esto es parte de todo lo que hizo la ciudad de Valencia para recibir la Copa América la Copa América es algo que recibe tanta gente como un mundial de fútbol porque en un mundial está todo concentrado en un mes la Copa América nos recibió nosotros en Valencia dos años y medio antes y hubo regatas en todo ese interín y empezaron a recibir visitantes y realmente es un un gran gran espectáculo ya que volviste a la Copa América escuchás Ale hay una pregunta de Dingo dice ¿cuál es tu opinión acerca de la Copa América actual? los Bulls y lo nuevo que se viene mira yo lo relaciono con lo que yo dije cuando yo terminé esta Copa América la Copa América para mí es un gran espectáculo y un negocio para muchos y en ese contexto de espectáculo y de negocio creo que fueron eligiendo los barcos los catamaranes en su momento y hoy los monocascos voladores a mí me gusta como espectáculo me parece mucho más lindo que yo corrí sinceramente yo escucho a la gente que veía las regatas nuestras y dice que eran buenísimas pero yo le soy franco viendo una regata un match race de dos barcos que dura una hora y pico me quedo en un sillón sentado en un sillón viendo la tele me quedo dormido en cambio viendo unos catamaranes volando unos monocascos volando una regata de 15 minutos estoy prendido mordiéndome las uñas frente a la pantalla y creo que para eso es la Copa América y ojo que también esta Copa América va a dejar va a dejar tecnología las velas que los materiales y el tipo de velas que se están desarrollando seguramente los vamos a aplicar en los DP-52 quizás este mismo año o el año que viene y el tema del foil se viene ahora hay un foil volador pero un foil para hacer un semivuelo en barcos más para todo el mundo también se viene el F-69 ese barco de tres tripulantes que hay en Italia diseñado por unos argentinos es un barco foileador tengo entendido bastante fácil de navegar que cualquiera de nosotros puede ir a navegar así que yo estoy de acuerdo que se usen esos barcos específicamente para la Copa América después la tradición de la Copa América la jarra de las 100 guineas que es el trofeo más antiguo de la historia del deporte moderno esa copa que se ve al principio es más se disputó por primera vez antes que el primer juego olímpico era la moderna todo eso sigue estando por ahí decir bueno es un contraste muy grande toda esa historia contra un velero volador y sí a lo mejor de ese contraste sale el interés del espectador a mí me gusta sinceramente me gusta miren esta foto mi colegio el Politécnico cumplió 100 años cuando yo estaba en Valencia y me mandaron la remera y un día salían a navegar con la remera de los 100 años de Politécnico y otro día puse el gallardete del club y salimos a navegar un ratito un ratito me hicieron sacar después obviamente con el gallardete del club bueno la presentación terminó yo voy a dejar de compartir pantalla para que me vean la cara porque como dije antes terminó la Copa América volvió a la Argentina hicimos una casa con mi mujer tuvimos nuestras hijas y empezó estos 13 años ya son 13 con esta campaña del 2020 13 años en el Azur bien Ale mil gracias desde ya voy con una pregunta yo si no que siempre te aquise hacer y la verdad me quedé me quedé con las ganas en la otra charla que estuve ¿cómo es el rol de tu familia? ¿cómo te acompañan? ¿cómo te acompañó en la etapa del Optimis? Mirá es indispensable la familia desde siempre yo cuando estaba contando mi carrera de Optimis creo que nombré varias veces a mi familia a mi viejo tienen que acompañar obviamente tienen que acompañar creo que con las estructuras que tienen hoy los clubes que tienen entrenadores coordinadores y se ha profesionalizado mucho no tienen que entrometerse no tienen que opinar no tienen que tomar decisiones pero si tienen que acompañar es fundamental tienen que acompañar porque necesitan el apoyo económico el apoyo emocional y yo creo que a los chicos no debe haber ningún chico que se sube a un Optimis perdón hay chicos que se suben a un Optimis y se enamoran desde el primer día pero no todos como yo les conté a mi no me pasó las primeras veces que me la vi me imagino que hice navegar más por más de un año pero bueno estuve ahí seguí yendo al río y después volví y muchas veces haber ido obligado y un día un día me enamoré de navegar y ahí estuvo la familia la familia que veía que yo podía tener me podía pasar eso y creo que fue muy valioso y después se tiene que seguir apoyando siempre porque en el caso de ahora ahora yo soy profesional de esto vivo de esto y tengo que viajar un montón y la familia te tiene la compañía ahora ya no es más mi viejo son mis hijas y mi mujer y bueno cuando me fui a la Copa América mi mujer tuvo que viajar tuvo que dejar todo lo que tenía en Argentina e irse conmigo al Mediterráneo y después a España y hoy 70, 80 días por año viajo y obviamente viajo solo son varios viajes de 10 días cada uno con lo cual uno se termina acostumbrado y no se hace tan duro pero dejar a tu mujer con las dos nenas 10 días para que haga todo en tu casa tampoco para cualquier para cualquier mujer y cualquier familia así que siempre es importante pero sobre todo se están formando los chicos la familia sin entrometerse tiene que estar muy presente bien te hago dos preguntas en una que es Arita Sabatín una chica de cloveras que navega en Optimis que está muy dedicada te pregunta que cuando navegabas en Optimis o en Laser tenías alguna técnica de regata especial que Gracias. No, no te escuchamos a vos, silenció tu micrófono o algo pasó. Ya está, ya está, algo había pasado, sí. Y desde que empezaste, después que te hice la pregunta no se escuchó más nada. Ah, perdón. Te decía que yo desde muy chico leía, yo mi primer libro lo leí cuando estaba empezando en Optimus y era Táctica de Regatas. Recuerdo haber leído también el Optimus, un libro de Optimus escrito por un español. Y después en la época apenas empecé el laser, empecé a leer de meteorología aplicada a la vela. Entonces de ahí iba sacando cosas para probar. Ese es el recuerdo que tengo cuando yo era chico. Ahora, si la pregunta es cómo encararía hoy con toda mi experiencia, si hoy estuviese arriba de un Optimus, claro, es muy diferente a lo que hacía yo cuando estaba en Optimus. Hoy una regata, para mí empieza bastante antes de la regata, te diría que empieza días antes. Entonces, planifico, debería estudiar los rivales, debería estudiar la zona de la regata, hacer una planificación de lo que creo que puede llegar a pasar. Y más todavía en barcos grandes, ¿no? Cuando uno no vea con tripulación, la planificación tiene que ser todavía mayor. No sé si vos la ves escrita la pregunta, Rama, y me querés orientar más para qué lado apunta la pregunta. Yo creo que la pregunta era, ¿qué técnico usabas, digamos, cómo preparabas una regata más que nada de Optimus en tus comienzos? Ella es una chica que navega en Optimus y yo creo que le interesa esa parte. Vamos a ver cómo preparabas vos una regata de Optimus cuando eras chico. Mirá, mi regata en Optimus empezaba yendo a la mañana temprano a limpiar todo el barco. Era muy cuidadoso yo de la preparación del barco. Lo limpiaba cada vez que volvía a navegar y lo superpulía antes de cada regata. Salía con el barco perfecto, lijaba la orsa, lijaba el timón, tenía todo impecable. Y la verdad que yo en el Optimus no estudiaba rivales, todo lo que te decía antes. Lo que sí trataba de saber qué iba a pasar con el viento. En mi época no había pronóstico meteorológico como ahora. Yo ahora iría sabiendo qué viento va a haber para saber con qué ropa voy a ir. Cómo voy a hacer la puesta a punto. Si ya corrí en el lugar o regatas anteriores con ese tipo de viento, intentaría recordar cómo se fue dando cada regata. Por dónde daba la ceñida, por dónde daba la popa. Memorizar. Traer a la memoria regatas pasadas. Un lindo ejercicio es escribir. Yo, sinceramente, no lo hacía en Optimus, pero sí lo hacía en Laser. O sea, cuando era un poquito más grande. Yo tenía cuadernos y cuadernos escritos de cada regata importante que corría. Y después esos escritos los releía cuando volvía a navegar en el mismo lugar. O por ahí si no podía entrenar, por lo que fuera. Una manera de entrenar la mente era leer las cosas que tenía escritas de años anteriores. Y una cosa que está buena, ya que hablamos de escribir, es todos los días cuando uno vuelve de una regata, anotar algo que haya aprendido por un error cometido o algo que haya aprendido por algo bien hecho. Todos los días de tu vida que corras una regata o que entrenes, agarrás el cuadernito, siempre el mismo cuaderno y anotás. Hoy aprendí que con el matafión de arriba más suelto, la vela pasa esto y a ver cuando hubo mejor. Qué sé yo, inventé cualquier cosa. Hoy aprendí que si entro con malas en las 12 esloras y el trencito era largo, tuve que derivar a todos y perdí un montón de puestos. Debería haber tratado de llegar al ley line 3, 4 esloras antes. Y cuando uno anota un error que cometí una vez, es mucho más difícil que lo vuelva a cometer otro día. Esa es una muy buena gimnasia que los chicos podrían adoptar. Acá hay una pregunta que dice, ¿en cuántas horas entrenás y qué días? Imagino que debe ser tanto en el agua como físicamente. Y yo le sumo, ¿cómo te mantenés enfocado cuando no estás en los 10 días de campeonato de TP? Lina pregunta. Como les contaba antes, ahora en el circuito de TP 52 son 6, 7 viajes de más o menos 10 días cada uno. Los entrenamientos de la tripulación son 3 días de entrenamientos previos a cada semana de regata. Son 5 días de regata y 3 días previos de entrenamiento. Entonces, esos días es entrenamiento navegando. Igual ahí nos encontramos con el preparador físico, que además tiene otra función dentro del equipo, y es ese preparador físico que nos pasa las rutinas de entrenamiento. Y yo tengo un gimnasio acá cerca de casa y voy entre 5 y 6 sesiones semanales. 5 te diría que siempre, algunas semanas puedo meter 6. Y no son muy largas. Si uno sigue al ritmo que dice el entrenador con los tiempos de pausa establecidos por él, y si no te pones a charlar con él en el gimnasio, es una hora 20, una hora 30 más o menos por día. Salvo algún día, que por ahí ya se arranca con 45 de aeróbico y después algunas cosas más, se puede hacer un poco más largo. Y lo que sigue, un día de... ¿Cómo me focalizo? Esa es muy buena pregunta. Ahí fue cambiando. La motivación a lo largo de estos 13 años de entrenar en Rosario para navegar en Europa, la he tenido que buscar. En algún momento la había perdido. Ese año que la había perdido, yo estaba iniciando otro negocio acá, que no tenía nada que ver con la náutica, y era un negocio que tenía una perspectiva de crecimiento, con una asociación con otra empresa que me distraía mucho. Y eso fue el año... A principios de 2017 le dije a Guille que si ese año ganábamos la temporada, yo me retiraba. Ese año solo quería correr para ganar. Y esa fue la motivación del año 2017. Ganar, ganar, ganar. Ese año quería ganar porque iba a ser mi último año. Ganamos, 2017 ganamos. Y como verán, no fue mi última temporada. Cuando termina la última regata, Guille me dice, buenísimo, ¿qué es eso? Dice, te doy hasta noviembre, ¿vale? Para que cambies la decisión. Vos me dijiste que si ganábamos, te retirabas. Pero yo hasta noviembre te espero. No te voy a buscar un reemplazante ahora. Eso fue arriba del barco, un ratito fue a cruzar la línea, antes de llegar a Puerto. Llego a Puerto, llamo a casa y mi hija mayor me dice, vale, papá, vos no podés dejar de navegar. Si a vos navegar te encanta. ¿Cómo vas a dejar de hacer lo que más te gusta? Bueno, me hizo pensar. Bueno, en noviembre lo llamé a Guille y le dije que iba a seguir navegando. Obviamente. Pero ¿por qué? Desde septiembre hasta noviembre, yo me sentía fuera. Me sentía fuera de esto tan lindo, de esta pasión que tengo en la vida que es navegar. Y dije, no, no puedo dejar. Bueno, ahí encontré la motivación. Sentirme afuera me estuvo hasta el día de hoy, desde el final del 2017, con una motivación enorme por no dejar nunca lo que tanto me gusta hacer. Bien, bueno. Hay alguna pregunta que es ¿cómo encarabas cuando llegas? ¿Qué trabajos hacías previos cuando llegas a la cancha de regata? ¿Qué técnicas tenías, digamos, qué usabas cuando llegas a la cancha de regata? Me imagino que es cuando navegabas más solo que cuando navegás en equipo. Mira, en barcos, en monotipos, lo que está bueno siempre es tener alguien con quien entrenar y con quien probar. y lo bueno es hacer, si vas a correr un balovento o soltavento, poder hacer toda la ceñida y toda la popa y teniendo una idea previa de cómo puede ser la táctica, si es una cancha viciada por un lado, probarla directamente por ese lado, si es una cancha que puede tener burneos o oscilantes que pueda dar por el otro, tratar de que con tu compañero de sparring navegarla como una regata o tomar una decisión o navegar uno por cada lado si no tenés clara y correrla analizando, acordándote si corres con compás mirando mucho el viento en el compás y no es con compás tomando la referencia ver cuál es la máxima negada la máxima prestada llegar al balovento que lleguen los dos al balovento después de hacer toda la popa de la misma manera tratando de correr la regata y bueno, después llegar cuando llegás abajo o cuando llegás a la alargada hacer un análisis si se dio por un lado tratar de ilucidar por qué para ver para sacar una conclusión si podés estar seguro que se va a volver a dar por ese mismo lado como eso puede pasar seguramente en una cancha más en el mar si estamos corriendo acá en el saco o en una laguna como se ve muchas veces en el interior que los borneos son oscilantes seguramente en esa probada habrás visto que salvo que veas que de un lado hay más viento que del otro y que eso se mantiene que el que llegó primero porque se dio mejor la oscilación del borneo pero en principio hacer el ejercicio de toda la ceñida y toda la popa tener llegar a la cancha regata con el tiempo suficiente para hacer eso y de paso en ese tiempo ver si el barco está bien si sentir bien la puesta a punto es fundamental y no sé que no todos lo hacen y ya eso es un gran paso Ramón bien voy con dos cortitas ¿por qué crees que llegaste a hacer todo primero y después que me des en opinión tuya de la edad ideal para empezar a navegar en ojil? Mira yo en una época decía que había estado en los lugares justos en los momentos justos y que eso lo había logrado por por haberme planteado hacer cosas y haber trabajado para hacerlo y una parte es por eso si yo no hubiese decidido ir qué sé yo en el 90 a tomarme un avión y irme de paracaidista a correr esa vez en fin quizás nunca hubiese navegado en fin y nunca hubiese ido entonces a la Olimpiada del 2004 si yo no hubiese hecho la campaña olímpica del 2004 no lo hubiese conocido a Devoti si no lo conocía a Devoti no hubiese corrido la Copa América si no lo hubiese dicho ese día Guise el día que te falte uno de la Alexia llamame Guise no me hubiese llamado y no hubiese entrado nunca al Jotin profesional que hoy no estaría hablando con el cariño y la emoción que hablo de la surra creo que el ponerse objetivos y trabajar para cumplirlos es lo primero y para cumplir los objetivos hay que pensarlos soñarlos planificar y trabajar para cumplir lo planificado y todo eso va a hacer perdurar en el tiempo si uno lo hace como dije en un momento más temprano con respeto hacia las personas con respeto a las autoridades con respeto a la organización con respeto a las normas a las reglas porque en definitiva a mediano plazo la gente te valora por eso y vos tenés que ser una persona bien valorada para que cumplir tus objetivos se faciliten para que las personas te quieran ayudar y te transmitan buena energía y no te quieran poner palos en la rueda y eso se logra con esas virtudes o comportamiento más que virtudes con comportamiento por el respeto bueno y una última pregunta acá Eduardo Rubín pregunta si te mareaste navegando o en regatas y qué solución encontrás o qué solución les das a la gente que es mucha que se marea en regata o le produce mucha acidez sí sí yo no soy de estómago duro lo que yo aprendí de siempre por suerte es a no caerme físicamente yo puedo llegar a devolver pero puedo seguir navegando sin bajar el rendimiento hay drogas hay parches de escopolamina que van atrás de la oreja pero yo no uso nada primero yo no uso nada lo que yo aprendí es a a tener una actitud diferente que ahora se las voy a contar pero sé que los parches de escopolamina funcionan muy muy bien creo que los tenés que poner el día anterior o unas horas antes de subirte al barco eso si está al alcance está muy bueno es una gran ayuda sobre todo para que van a emprender un viaje no sé si está bueno para alguien que se puede marear en una salida a navegar a Mar del Plata a la tarde eso a mí no me pasa yo si me mareo me mareo en una de noche la primera noche si es dura y lo que sí es lo que a mí me da resultado y hace poco corrimos en Perú una regata con calma con un maremoto nocturna fue durísima y la verdad que no me mareé pero no me mareé porque yo iba en una función de táctico y colaborando con el trimado entonces la verdad que tenía la cabeza mil tenía la cabeza mil y no tenía ni tiempo de pensar en que me podía marear y creo que eso ayuda mucho porque si bien está comprobado que el tema del mareo es un tema de oído creo que lo psicológico tiene mucho que ver también y entonces si uno está entretenido la pasa mucho mejor yo cuando navego de táctico en esas regatas trato de mantener a la gente informada de cómo viene la estrategia cómo es la táctica cómo supongo que están qué supongo que están haciendo los demás tratar de mantenerlos interesados entusiasmados estimulados para que no piensen en pucha qué hora que hay me voy a marear o esas cosas y sobre todo no ir adentro cuando ya es de noche y quedarte un rato o sea es importante entrar a abrigarte antes de la noche para no tener frío preferir pasar calor al atardecer y no pasar frío a la noche o tener que entrar a la noche para abrigarte y en ese momento te mareas seguro es una serie de cosas yo creo que es importante aprender eso a poder convivir con el malestar y que no te anule en lo deportivo eso es lo más importante y para eso es la mente es pensar en otra cosa y tratar de mantenerte con la cabeza en la regata que yo para mí es muy fácil si yo timonero trimmer de mayor y por ahí bastante difícil te toca estar en la banda brillando pero bueno sería un poco el objetivo y la otra opción es que cuando uno está en la banda drizando en una regata y empieza a pensar que te está por sentir mal es pedir pasar a una función más activa para poder no distraerte concentrarte en tu trabajo y olvidarte del mareo bien Ale creo que no hay más preguntas fue demasiado completo todo la verdad riquísima la charla estuvo buenísima no sé si querés agregar algo más no hay más preguntas ya de parte de los oyentes no sé no sé si querés agregarlo agregar algo gracias a todos por escuchar chicos y bueno ojalá que esto de de la cuarentena termine pronto pero si les gustó y quieren que charlemos más por ahí hacer otra algún otro tema y abrir el micrófono y compartir acá veo que hay mucha gente que estaría bueno también escucharlos y hacer una charla entre amigos entre conocidos entre gente que no nos conocemos pero que nos gusta nos gusta lo mismo que es navegar me encantaría que lo podamos compartir bien acá dice que quiere un especial de TP52 podríamos también comprometer ya que está Gaby Marino conectado Guille Baqueriza y Cole Parada entre otros amigos y tripulantes tuyos va tripulantes tuyos los que corren con vos podemos comprometerlos porque pueden hacer una charla técnica todos juntos sobre primados y cómo llevar el barco me parece que puede estar muy bueno y sumar mucho nivel a nosotros y ahí veo también hay gente que ahora tengo tiempo de ver el chat hay gente que está pidiendo eso hay varios más de uno pidiendo TP bueno compañeros coach Gaby hagamos una abrir ese micrófono si están por ahí el otro día el cole dio una buenísima tuvo un montón de seguidores yo llegué tarde había salido mentira no había salido de ningún lado estuvo espectacular pero bueno este es otro auditorio este grupo por ahí está más concentrado en el interior del país y podemos hacer algo en conjunto estaría buenísimo bueno coordinador Gonzá gracias por todo te pido si querés que habilitemos todos los micrófonos y las cámaras y bueno hacerle un fuerte abrazo un fuerte aplauso a Ale y agradecidísimo por todo lo que compartiste Ale bueno aparte de vivir es muy bueno Ale chico Ale Ale hay muchas voces juntas bueno gracias a todos bueno buenísimo gracias bien Ale bien 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 te aplaudes a todos que no te puedo aplaudir pero muy bueno Ale bueno bueno Juan que se te va a tirar de la cama me llevo un minuto más el perro acá tiene caño yo te dije que hay que ponerse cómodo porque es importante pasar el momento pero como en un rato ya está vale gracias un aplauso general de todos ahí bueno 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 muchísimas gracias Ale por todo a mi amigo que hay ahí por ahí algún intrépido un poco nerviosa 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 una foto firmada por todos no 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 esperamos la charla de TV 52 de cole de guise de carlos de voz bueno todos los que se puedan sumar y nosotros con nosotros andale un abrazo peluca un abrazo peluca un abrazo que ver mucho también pedí piso en la receta y por vos y por Ramí me está denotado gracias Ale abrazo chau chicos hasta la próxima saludo Ale chau a todos chau lo que pasa es que yo no debo espacio perdido para tener mis propores con el chame no para pelear debe estar descolocada ¿qué pasa peluca? hola ¿todo bien? ¿qué pasa? ¿todo en orden? todo en orden patana tetrario tetrario pelu ya nos vamos a juntar amigo gracias salieron buenos días con el con el con el y porque me había mandado mensaje y me mandó como tres mensajes cuando me hice acordar me había mandado entonces lo llamé bueno chau a todos chau chau yo también chau nos vemos gracias por todo chau 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 ya está viste la comida me dijo que con el y por qué me hice la boluda no no sé porque yo